Un saludo enorme para todos los pre-serumistas, soy el Dr. Jesús de la Farra Cordero, médico internista de la Universidad de Robagliati. Vamos a revisar ahora tres temas muy interesantes de ver, en su mayoría infecciosos, y que ustedes van a poder, digamos, enfrentar en lo que es el serum. Voy a dar a las mismas pautas de tratamiento y según lo que ustedes puedan tener ahí en las postas, en los centros de salud donde ustedes van a poder trabajar. La primera clase es sobre infección urinaria, y acá nos han pedido revisar algunas guías internacionales, obviamente las recomendaciones más importantes para ustedes. ¿Qué se define como una infección urinaria? Una infección urinaria se define como una cantidad de uropatógenos que se encuentran en las vías urinarias en un momento determinado. Como podemos ver acá hay unos valores que hay que recordar siempre, este valor que es mayor o igual a 10 a la 3 colonias, unidades formadoras de colonias por mililitro de uropatógenos en una muestra de orina simple, en una paciente que tiene una cistitis no complicada. Otra definición es mayor o igual a 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro, si siempre y cuando esto sea una piel o nefritis no complicada aguda, una piel o nefritis. Y la definición más extendida es mayor o igual a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias de uropatógenos en una muestra de orina en una mujer en general. O mayor o igual a 10 a la 4 uropatógenos en una muestra en hombres. Este es el caso de una infección urinaria complicada. En general esta cantidad de uropatógenos que podemos encontrar en el examen de orina va a ser reportada siempre por el laboratorio previamente. Entonces, no encontrar algunas cuantas unidades formadoras de colonias no hace el diagnóstico necesariamente verídico. Y acá tenemos justo algunas definiciones también muy importantes que vienen a colación. La bacteriuria sintomática, como les decía, es la presencia de bacteriuria significativa que acá la tiene en general, como les digo en mujeres, en general es mayor o igual a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro en pacientes sin síntomas urinarios. Si la persona tiene una cantidad de bacteriura, existen bacterias en la orina, pero no tiene síntomas urinarios importantes como pueden ser fiebre, dolor lumbar, náuseas, vómitos, disurias, etcétera, eso debe ser que se llama bacteriura asintomática. Y la bacteriura asintomática es algo importante recordar porque podemos encontrarnos muchas personas que tienen por ejemplo cultivo, un cultivo de orina obviamente, positivo para pseudomonas quizás, ¿no? O para chorizo coli. Entonces el hallazgo de la bacteria en el cultivo no quiere decir de que la persona va a recibir tratamiento. Eso de ahí se llama bacteriura asintomática siempre y cuando la persona tenga las bacterias y no desarrolle los síntomas que hemos especificado, ¿no? Si es así, se trata de una bacteriura asintomática y este paciente no debe recibir tratamiento, ¿ya? Solamente existen dos contraindicaciones de esto, dos excepciones, ¿no? Una es paciente gestante, la paciente gestante debe recibir tratamiento y dos es paciente que vaya a algún tipo de procedimiento urológico, generalmente alguna operación invasiva o algo invasivo, ¿no? Si la persona va a realizarse una operación, entonces hay un riesgo de contaminación con las bacterias, ¿no? Al manipular las vías urinarias, por lo tanto a esos pacientes sí se le da una pauta de tratamiento, una pauta profiláctica de antibióticos, ¿no? A la persona que es gestante también debe recibir pauta antibiótica, ¿no? Esas son las únicas dos no aceptadas. Hay otros autores quizás que pueden hablar de estados de inmunosupresión o de la diabetes, pero en general esos de ahí no se corresponden, ¿ya? Entonces para recordar estas dos son las indicaciones del tratamiento de la bacteriura asintomática. Cuando hablamos de infección de tracto urinario inferior, referimos a la infección que llega hasta la uretra y vejiga, ¿no? Por lo tanto incluye a las infecciones llamadas cistitis y uretritis. Mientras que tiene un hábito superior, también llamada piernefritis, es la infección que afecta a la pelvis renal, ¿no? La parte en la cual desembocan los cálices y obviamente al mismo parenquima renal, ¿no? Y esto de acá trae como consecuencia diferentes síntomas. Mientras que la paciente que tiene una infección baja, ¿no? Una infección de inmunidad baja o también llamada cistitis, va a tener mayormente molestias locales, ¿no? Como puede ser disurias, cosor, ardor al orinar o polactiuria. La paciente que va a tener la itus superior o también llamada piernefritis, es una paciente que va a tener ya mayores síntomas generales. Va a tener náuseas, vómitos, cefalea, una fiebre muy intensa y también puede tener poliopercusión normal positiva, ¿ya? Entonces son dos infecciones importantes que ustedes tienen que recordar. Aquí llamamos una infección urinaria no complicada. Es fácil, ¿ya? Una infección urinaria no complicada es aquella que se produce en una mujer que todavía no lleva la menopausia, que no está embarazada y que no tiene ninguna alteración anatómica del trato urinario. Todo lo que está fuera de eso es una itus complicada. Obviamente cualquier tipo de infección del varón, de por sí ser varón, ya es una itus complicada, ¿no? Entonces como dice ahí, una itus complicada incluye pacientes con alteraciones anatómicas, algún doble ureter, por ejemplo, o funcionales del trato urinario, así como la itus persistente o recurrente, ¿no? Que presenta en embarazadas, hombres, inmunes, periodos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay determinados que tienen manipulación urológica reciente o en pacientes con sonda, ¿no? En pacientes sondados también. La infección urinaria recurrente es la presencia de más de tres o más episodios al año, ¿ok? Que esto de acá pudiera ser residivante original, si es causada por el mismo microorganismo, se le va a llamar reinfección, ¿ok? Entonces puede ser residivante cuando es causada por distintos microorganismos. Reinfección cuando el mismo microorganismo causa la infección, ¿no? Puede ser una paciente que tenga, por ejemplo, infección de chirichia coli y luego tiene esclepsiella, eso sería una residiva. Si el paciente, la paciente tiene reinfección a ecole dos veces, eso es una infección, pues una reinfección. Muy bien, y como ustedes pueden ver, aún así la prevalencia de bacteriura sintomática es relativamente significable, ¿no? La podemos ver. En mujeres premenopáusicas sanas puede ir hasta el 5% de prevalencia. En mujeres embarazadas de 1.9 hasta 9.5. Esto de acá obviamente se eleva, en el caso de las mujeres posmenopáusicas, ¿no? De 2.8 a 8.6. Pacientes diabéticos, tanto mujer como hombre, también, miren ustedes, no llega hasta el 27% van a tener mucho más prevalencia de bacteriura sintomática, ¿no? La vejez, la edad es uno de los factores más importantes también, ¿no? Muchos ancianos que vemos nosotros en consulta, ¿no? Tienen su bacteriura sintomática, ¿no? Como dice acá, ancianos que además están en sitios, en lugares donde se da cuidado, ¿no? En las famosas casas de reposo, donde hay varios ancianos, donde hay contaminación, también miren ustedes el incremento realmente espeluznante de las bacteriuras sintomáticas, ¿no? Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque muchas veces simplemente hallar una bacteria, ¿no? Incluso una urina patológica ya se le está dando tratamiento, ¿no? Cosa que no es de ninguna manera dable, pues, ¿no? Igualmente los pacientes que tienen algún tipo de traumas a nivel de la médula espinal pueden tener más riesgo de, ¿no? Por su inmovilidad, etc. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos, obviamente, una persona, un paciente que puede ser susceptible y tenemos los factores de exposición a los patógenos potenciales, ¿no? Eso de acá inicialmente puede dar una bacteriuria sintomática. Tenemos factores además que permiten el crecimiento bacteriano, eso le va a llevar a una mayor colonización y eso de acá va a ocasionar síntomas, ¿no? Va a ocasionar síntomas. Si los síntomas persisten, obviamente, esto de acá se va a convertir en una reacción inmune a largo plazo, ¿no? Una reacción me refiero, pues, tipo Celsius, ¿no? El paciente es el que tiene, digamos, la capacidad de poder evitar estos pasos y así también las características de la bacteria. Por ejemplo, acá me ponen justo en el caso de la respuesta inmune porque muchas bacterias, sobre todo, ustedes saben, gran negativa, son capaces de desencadenar una respuesta más aparatosa, ¿no? La causa de la infección urinaria en general está muy bien conocida, ¿no? Como ustedes pueden ver en este cuadro, ¿no? En los gran negativos resaltan de lejos la Echerichia coli, ¿no? Que es la principal bacteria causante de infección de infección urinaria. Ustedes pueden ver acá que es el 70%, 79% en otros estudios, ¿no? La Echerichia coli es una enterobacteria, que justamente la tenemos también en el intestino delgado y grueso y por eso podemos eliminarla, ¿no? Y al eliminarla y al tener hábitos higiénicos deficientes, ¿no? Hábitos higiénicos deficientes o al tener también, ¿no? Relaciones sexuales que también de alguna u otra manera pueden incrementar esta falta de higiene, ¿no? Este pasaje de las bacterias hacia la región uretral. Y como ustedes saben, en las mujeres la distancia que existe entre el recto y la región uretral es mucho menor que en el varón, ¿no? Por eso es que las mujeres tienen tanta prevalencia de infección urinaria de diferencia del varón, ¿no? Esas bacterias, como les digo, que se encuentran en el intestino que salen por el recto pueden colonizar ante esos hábitos inadecuados, ¿no? Ante el sudor también, ante las relaciones sensuales, etcétera, ¿no? Luego tenemos todo tipo de bacterias gras negativas también que son menos frecuentes, como tenemos la clepsiela, el probato, ¿no? En los medios hospitaleros la pseudomonas cobra bastante vigencia, va a bastante importancia la pseudomonas y el prótex también mirabilis es uno de los más importantes, ¿no? Estos acá son los que pueden causar. En el caso de infecciones por gran positivo es muy raro que el estafilococo cause infecciones urinarias, así mismo el estafilococo de otro tipo también, ¿no? De estos acá más importante desde luego es el enterococo, ¿no? También una bacteria que se encuentra en la región intestinal, ¿no? El enterococo es el gran positivo por excelencia que podría causar algún tipo de infección urinaria. ¿Cuáles son los síntomas, digamos, signos que pueden predecir una infección urinaria? Acuérdense ustedes que la infección urinaria tiene múltiples manifestaciones, ¿no? Que tenemos algunos que quizás son mucho más específicos que otros, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, estos de acá, ¿sí? Más bien alejan la posibilidad de que sea una infección urinaria, ¿no? En el caso del dolor abdominal muy bajo, el dolor abdominal muy bajo es un factor que no tiene significancia. Todo lo que tiene que ver obviamente con descarga vaginal, dilutación vaginal aleja el diagnóstico de hito. El dolor en flanco también no es algo, digamos, totalmente confiable, ¿no? El dolor en la espalda más bien, es el dolor lumbar, que una de las cosas más características del hito tiene un valor diagnóstico, ¿no? En este caso me hablo simplemente de una conjetura diagnóstica también. Y obviamente la que es la disuria, el dolor al orinar, la aumento de frecuencia, la hematuria también y la fiebre, todos esos son factores que más bien me acercan bastante a lo que puede ser una infección urinaria. Entonces la paciencia se acerca como que le duele al orinar, aumenta su frecuencia urinaria, tiene poliachura, ¿no? Ahorina cada rato y poca cantidad. Incluso puede haber hematuria, quizás no franca, pero sí con ciertos rasgos, ¿no? De sangre y fiebre. Eso le dicen malestares que pueden indicar una infección urinaria, ¿no? Obviamente en el anciano vamos a encontrar que esos síntomas a veces no están tan floridos, ¿no? Ahí en el anciano puede, como ustedes saben, presentarse o destacar los síntomas constitucionales, ¿no? Es un anciano que se duerme, trastorno de sensorio, etcétera, ¿no? Trastorno del estado de consciencia. Muy bien, acá hay unas recomendaciones para cómo recoger la muestra, ¿no? En el caso de infecciones urinarias. Como dice ahí, la separación de los labios mayores en mujeres y la atracción, obviamente, de la piel, primero del que lo puse en varones antes de recolectar la orina, ¿no? El método más conocido es el llamado de chorro medio, ¿no? El chorro medio obtenido por medición espontánea, ¿no? Eso quiere decir que la persona va a, idealmente en la primera orina de la mañana, va a orinar y posteriormente va a aguantarse la orina, ¿no? Va a orinar, va a cortar la orina y luego el segundo chorro, el chorro medio recién vamos a poder conectar, ¿no? O sea, el primer chorro, no, el primer chorro lo dejamos y luego volvemos a intentarnos la orina y se colecta eso justamente para eliminar las bacterias que pueden estar en el camino inicial, ¿no? El sondaje vesical solo se recomienda si es imposible obtener de esta manera que hemos hablado, ¿no? Porque el sondaje obviamente depende de la persona que lo hace e igual hay un riesgo importante de contaminación, ¿no? Al introducir la sonda vesical, ¿no? Hemos tenido muchos casos y no dejan de haber siempre casos en los cuales sale una mala muestra, sale una muestra contaminada, etcétera, ¿no? Que al final no saldría para nada, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces nosotros iniciamos el tratamiento empírico de la infección urinaria y obviamente estamos esperando el resultado del cultivo, ¿no? Y si el cultivo ha sido mal tomado porque ha sido una mala técnica o ha salido contaminado, por ejemplo en el caso de las ondas vesical, ¿no? Que puede haber salido contaminado, al final pues nunca saldrá el cultivo bien, no saldrá el antibiograma y no sabremos qué antibiótico le hubiera podido ir mejor a sacarse, ¿no? En general, como dice acá, sería bueno hacer un examen de orina, una recojada de orina antes y después del tratamiento, ¿no? Eso se recomienda sobre todo en embarazadas, infecciones complicadas, infecciones recurrentes, infecciones en las cuales hay un antecedente de fracaso terapéutico, una pilonectritis aguda, obviamente, anomalías del tratamiento urinario, con alteraciones inexplicadas en una vez de orina previo, ¿no? En este caso se recomienda un pre y un post tratamiento, recolectar la orina, ¿no? Y bueno, ya hemos dicho los valores de bacteria significativa y de bacteria asintomática, como les digo, más que todo tomamos el valor de 10 a las 5 en general para poder hacer primero el diagnóstico de bacteria asintomática. Además, también es importante repasar algunos exámenes más que se pueden ver en el examen de orina, ¿no? En el mismo examen de orina. En los nitritos, por ejemplo, los nitritos son sustancias que van a ser transformadas, ¿no? En la presencia de ciertas bacterias que pueden sugerir la presencia de infecciones urinales, ¿no? Tomamos solo, como dice acá, la sensibilidad del nitrito en general es del 81%, ¿no? Mientras que la sensibilidad de esta prueba que se llama estearaza, estearaza leupositaria es del 77%. Si ambos están presentes, la sensibilidad se puede aumentar hasta el 94%, ¿no? Es importante decir que la presencia de nitritos me va a expresar la infección ocasionada por una enterobacteria, ¿ya? Entonces, no los nitritos no aparecen en todas las infecciones urinales, pero lo que sí es cierto, en la gran mayoría, ¿no? El nitrito aún así le gana, tiene más especificidad que la esteraza leucositaria para el diagnóstico de infección igualmente urinales, ¿no? Es importante recalcar que hay situaciones, obviamente, en las que el nitrito puede dar un falso negativo, ¿no? O sea, quiere decir que los nitritos van a ser negativo y eso no quiere decir que la persona no tenga una infección urinal, ¿no? Como dice ahí, algunas de estas características son ingesta de nitritos, pues, muy reducida, la vitamina C, que a veces puede prevenir esa reacción química que da la positividad a la prueba de los nitritos, ¿no? O una prueba de trios reactivos expuesta al aire mucho tiempo, obviamente, ¿no? Hacer un cambio de color y no favorecer la prueba. La orina, que tiene un pH bajo, que tiene una gran cantidad de hidrogrinógeno, también puede falsar ese resultado. Y la frecuencia urinaria, a veces, puede no también dar el tiempo suficiente para la conversión de los nitritos, ¿no? Del nitrato y nitrito, y por eso puede también salir negativo, ¿no? ¿De qué va a depender ahora? Vamos a empezar a hablar un poco de la elección del antibiótico, ¿ya? Eso, principalmente, tenemos que, obviamente, va a ser, según el patógeno, ¿no? Según el neuropatógeno, el espectro y sensibilidad que tenga este patógeno aislado. Eso sería lo ideal, obviamente, ¿no? En el caso de un tratamiento dirigido. También la eficacia para indicaciones particulares en los estudios clínicos, ¿no? O sea, obviamente, si estamos diciendo que para una determinada situación de presión urinaria, ya sea ingestante o de alguna situación especial, es más validero utilizar un fármaco, entonces podemos utilizar, según el escenario clínico, ¿no? La tolerabilidad, si el paciente va a poder tomar la pastilla o ponerse del antibiótico endovenoso y lo va a poder tolerar sin problemas importantes. Los efectos adversos, el costo y, por supuesto, algo que ustedes van a enfrentar bastante en el serum, la disponibilidad del fármaco, ¿no? No todos los fármacos están disponibles en todas las postas, ¿no? Y acá tenemos algún tipo de estudio en el cual vemos este cuadro para ver los antibióticos que se usaron en el tratamiento de la hitis, aparición, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, uno de los primeros en ser utilizados es la sulfas, ¿no? La sulfanilamía en la década de las 30, 40. Luego viene la nitrofruantoína que ha dejado de usarse tanto que a la vez ha generado que en algunas bacterias sean sensibles a esta, el ácido analidípsico, la presencia de los betalactámicos y las asociaciones de las sulfas. Luego empezó en el tratamiento a usarse mayormente lo que es las quinolonas como la cifrofloxacina, fundamentalmente cifrofloxacina. En la década de los 90 aparecieron otras, otras quinolonas y también apareció uno muy importante que es un fármaco muy importante que es la fosfomicina. La fosfomicina actualmente es una terapia que se está usando bastante porque las bacterias totalmente son sensibles a esta fosfomicina porque nunca se ha usado demasiado. La fosfomicina es una buena opción en algún déficit urinario tal vez que sea un poco resistente, ¿no? Y así hemos ido avanzando un poco en el tratamiento de la infección urinaria, ¿no? Entonces como acá dice, estas son unas recomendaciones que ustedes pueden ver que se dan para las infecciones urinarias, ¿no? Según el ITSA, esta es una guía del 2008. Esta guía me decía que podemos usar para el tratamiento de la infección urinaria como primera línea, el sulfametoxazol y el trimetroquil, ¿no? Que es el potrimoxazol dos veces por día durante tres días. Obviamente estamos hablando de una infección urinaria sensible, ¿no? Una infección urinaria sensible, no complicada y obviamente de tipo ciskitis, ¿no? Como segunda línea de tratamiento podemos usar las quinolonas, ahora tenemos la norfloxacina y la ciprofloxacina e incluso también podríamos usar macrocruzales de nitrofurantoína, ¿no? Para el tratamiento de estas infecciones por siete días, ¿no? La ciprofloxacina, la norfloxacina también podemos usarla simplemente por tres días y con esto terminamos de tratar las infecciones urinarias no complicadas, mayormente bajas, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un esquema que acá nos va a mencionar, ¿no? Otra guía importante, ¿no? Que nos habla de una mujer que tiene cistitis no complicada, ¿no? Si la paciente tiene ausencia de fiebre, dolor en el flanco, etcétera, algo que nos pueda hacer pensar de que más bien tiene una pilonefritis, ¿no? O está, es posible que tome la medicación, si es así, si tiene ausencia de esos signos y puede tomar medicación guaran, entonces podemos recomendar uno de los siguientes, ¿no? Dependiendo de su disponibilidad, la historia de la energía que pueda tener la paciente, siempre. Podemos usar, según este día también, nitrofurantoína, ¿ok? Nitrofurantoína por cinco días. Podemos utilizar las sulfas, que hemos hablado, en este caso cotrimoxazol, dos veces por día durante tres días, ¿no? También podemos usar fosfomicina, que esto lo usamos una sola dosis, ¿ok? O pimecidinamina, ¿no? Una penicilina más de amplio espectro, ¿no? 400 miligramos cada dos horas por cinco días. Eso no lo tenemos. Si la paciente no presenta esto, o sea, tiene dolor, tiene fiebre, tiene ausencia, no puede tomar medicación oral, vamos a darle otro tratamiento, ¿no? Si la persona no puede ninguna de esas opciones por diferentes motivos, podemos darle a la persona quinolonas, ¿no? Lo malo es que las quinolonas actualmente, y como siempre les digo a todos, la prevalencia de resistencia es alta, ¿no? En general, yo creo que, sobre todo acá en Lima, ¿no? En de provincias, creo que la prevalencia está baja, ¿no? Si, podemos, pueden usarlas con relativa seguridad, pero en general las quinolonas no se usan de primera opción en un medio que ya tiene resistencia, por ejemplo, también en Europa, ¿no? Obviamente, ¿no? O en todo caso, beta-lactámicos, ¿no? Beta-lactámicos. De preferencia, evitar motocicilina sola, como dice acá, ¿no? Baja la eficacia. Muy bien. Como ustedes pueden ver acá, también es un estudio de España, en el cual me indica la prevalencia de resistencia de la chevichia coli, que es el ejemplo más importante de distintos microbiales, ¿no? Como pueden ver acá, la fosfomicina, un medicamento no tan usado, tiene un muy buen profile de resistencia, 2.3% en 2009. Ampicilina tiene tasas enormes de resistencia, como ustedes pueden ver acá. La amoxicilina tiene tasas altas también, ¿sí? Pero más o menos manejables, por eso podemos usarla todavía. La cefuroxima, a ver, otra cefaloporina importante, ¿no? También tiene algunas tasas importantes, ¿no? De resistencia. El cotrimoxazol, ¿no? Actualmente también es un fármaco que yo tampoco les recomendaría, quizás, ¿no? De inicio, porque también hay una resistencia alta, ¿no? Igualmente, en provincia pueden usar cotrimoxazol, pero acá en Lima no estaría muy bien indicado, ¿no? La adentroforoantoína, como siempre, tiene sus tasas un poco altas, pero en general se mantiene bajo, ¿no? Como pueden ver acá, el menor uso hace que la tasa de resistencia caiga, ¿no? La cifroxima, que es una de las que no le unas más usadas a nivel mundial, tienen una prevalencia de resistencia relativamente alta, ¿no? Es bastante hablar del 25%, ¿no? Como se pueden ver. Entonces, esa es la razón por la cual les digo que las quinolonas, por lo menos acá en medios como Lima o en países desarrollados, no suelen usarse de primera opción, sobre todo en pacientes que vienen del primer mundo, ¿ya? En provincia todavía podemos usar relativamente con seguridad cifrofloxacin. ¿Ya? Otras recomendaciones que podemos hacer, ¿no? En cuanto a esto, hablamos de que el paciente puede, se le puede recomendar, según, ¿no? Lo que hemos dicho, la posibilidad entonces de dar esta fármica. Nitroforoantoína, que quizás es uno de los más importantes, sulfametoxasol, ya les he dicho dónde, y fosfomigina, que quizás está yendo poco a poco a incrementar la... la... el uso, ¿no? Entonces acá tenemos algunas alternativas como es la nitroforoantoína, fosfomigina, los últimos fármacos que están, sobre todo los dos últimos, ¿no? El aspecto de microbeno tiene es muy importante para E. coli y también para otras enterobacterias, ¿no? El problema con eso es el daño por la terapia que pueden causar, el efecto ecológico adverso de la terapia de microbeno, ¿no? En el caso de la fosfomigina, por eso es una sola vez en día. Este estudio que se hizo en un medio hospitalario también de Europa, ¿no? Como pueden ver, comparó lo que es el tratamiento con nitroforoantoína y sulfametoxasol trimetropin, ¿no? En este caso, este estudio demostró que el sulfametoxasol trimetropin podría tener algún tipo de beneficio, ¿no? Como les digo, esto se puede ofertar, pero mayormente en infecciones es que sean bien, bien, bien no complicadas, ¿no? Porque en verdad el uso no está actualmente demasiado extendido, ¿no? Acá tenemos otro estudio, en el cual también demuestra que uso de sulfametoxasol trimetropin, uso de nitroforoantoína y uso de ciprofloxacina, ¿no? Las tasas de curación temprana adecuadamente favorecieron, sobre todo, a la nitroforoantoína y al sulfametoxasol trimetropin, ¿no? Como vemos acá hay diferentes estudios que pueden certificar eso, ¿no? Más bien la ciprofloxacina, como les digo, de inicio ha sido dejada de lado poco a poco, ¿no? Por su alta resistencia también que puede presentar. ¿No? Lo mismo, sí, que podemos ver también acá en los efectos adversos que este estudio demostró, ¿no? Una gran prevalencia de efectos adversos, como rash, urticaria, náuseas, ¿no? Quizás el rash, que es uno de los más molestadosos en el caso de las sulfas, ¿no? La fosfomicina se relacionó a diarreas y la nitroforoantoína mayormente un poco a náuseas, ¿no? En cierta cefalea. Las dosis que hemos hablado, ¿no? De tratamiento, como vemos acá, les he dicho que la fosfomicina se utiliza 3 gramos en una única dosis para pacientes con cistitis no complicada, ¿no? La nitroforoantoína podemos usarla de 50 miligramos cada 6 horas durante 7 días, ¿no? Si la presentación de nitroforoantoína es en maco cristal, que es la que más tenemos en los medios hospitalarios, 100 miligramos solamente dos veces al día, por 5 a 7 días, ¿no? Como les digo, alternativamente ya estamos hablando de otro fárbaco que idealmente no debemos usar, a menos que estén en una locación, como les digo, de baja resistencia, ¿no? Como provincia, ciproforocecina, ahí sí podemos usarlo. Dosis bajas de 250 miligramos cada 12 horas solamente por 3 días, ¿no? Estamos hablando de pacientes con cistitis no complicada aguda, vamos a ver, premio. Muy bien, si los patrones de resistencia local, como les digo, ¿no? De coli, por ejemplo, son menos del 20% para sulfas, es una buena indicación en que podemos utilizarlo, ¿no? La sulfas en el suptratamiento. Muy bien. Es lo mismo que hemos hablado, ¿no? Nitroforoantina, sulfas en el suptratamiento, trimetropin y ciproforocecina como alternativa. ¿En qué casos se han visto factores de riesgo, como dice ahí, para la falla al tratamiento por sulfas en el suptratamiento, ¿no? O sea, suptratamiento, ¿no? Obviamente, pacientes diabéticos, porque pacientes diabéticos generalmente tienen infecciones más resistentes, ¿no? A veces damos tratamiento empírico y no funciona, ¿no? Hospitalización reciente, uso actual de algún antibiótico, ¿ok? Uso actual de algún antibiótico, o en todo caso, uso reciente en los últimos 3 meses de cotrimosis. Esos son factores de riesgo para que la persona falle el tratamiento, ¿no? No cumple bien el estándar. Muy bien. Ahora vamos a hablar de algunos otros tipos de infecciones, ¿no? Como estamos viendo acá, infección de cistitis aguda, no complicada, en la mejor de las posibilidades, ¿no? Y obviamente, sin tener el logro cultivo, ahí tenemos de elección, otra guía que nos de España. Fosfomicina es una posibilidad, ¿no? Alternativas tenemos ahí a la ciprofloxacina y a la muciclobulana como posibilidad, ¿no? Cistitis, pero que es ya complicada, ¿no? Que viene de unas personas que están en algún centro de atención, embarazadas, inmunocomprometidas o que tienen sospecha de germen resistente. Ese tratamiento debe ser durante 5 a 7 días después de obtener el logro cultivo, ¿no? O sea, ustedes van a tener generalmente a estas pacientes en poca cantidad, ¿no? Obviamente verán, por ejemplo, embarazadas, ¿no? Las cuales podrían iniciar un tratamiento, pero previamente un logro cultivo, ¿no? Y de preferencia, con el logro cultivo tratar, ¿no? Si, si no hay nada, ¿ahora? En hombres, igualmente descartar funda de biopatía obstructiva, ¿ok? Acá en hombres es muy importante porque al ser tan raro en ellos, tenemos que descartar algunos tipos de problemas obstructivos, mayormente me refiero ahí a próstata, ¿no? La próstata que es una causa importante de infección urinaria, por ejemplo, en varones. El tratamiento debe ser más o igual a 7 días, por lo menos, preferentemente con quinolonas, en este caso, tras urocultivo, ¿no? Los varones generalmente tienen infecciones relativamente sensibles porque son al inicio que hayan dado, ¿no? Son pocos episodios, ¿no? Si la persona tiene residiva entre una hasta dos semanas después de haber acabado el tratamiento, igualmente vamos a esperar, en este caso, el antibiograma, ¿no? Y si la paciente tiene cuadro fúngico por cándida, la cistitis cándida, así que vamos a dar fluconazol 200 miligramos al día, en este caso por una a dos semanas. Vamos a ver acá entonces ahora lo que es la pilonefritis, ¿no? Ya hemos dicho que la pilonefritis tiene también a su vez sus propios signos, la fiebre, el dolor en flanco, en la lumbar, las náuseas y los vómitos, ¿no? Si la persona tiene esto de aquí, si la persona tiene náuseas y vómitos, tiene un compromiso aparentemente sistémico, entonces vamos a hacer un examen de orina y un cultivo, ¿no? Idealmente también hacer ecografía en todos los pacientes y, perdón, iniciar terapia parenteral, ¿no? Por lo menos, por lo menos de uno a tres días parenteral, ¿no? Mientras tenemos el cultivo y vemos que sale, ¿no? Podemos iniciar la terapia con ciprofloxacina, o en este caso mencionan a legofloxacina, yo les he dicho que estos fármacos, sobre todo las que nos dan respiratorias, no las usamos acá en Perú porque primero que no existen y segundo que pueden, digamos, ser una reserva importante para el tratamiento de tuberculosis, así que eso no usamos, ¿ya? Ciprofloxacina sí. Aminopenicilina pipetazo también, o podemos usar cefalosporinas de tercera generación, que es lo que más usamos en el año, también, ¿no? Usamos extraxona, que es una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Los aminoleucosios también son una alternativa a un baleo. Si la persona no cuenta con este componente sistémico, vamos a hacer el cultivo de todas maneras, el examen de orina. La ecología va a ser solamente en algunos casos, ¿no? En los cuales nosotros sospechemos que puede haber un tipo de alteración, como les digo, tal vez en varones adultos, ¿no? O ancianos. La terapia puede ser oral, ¿ok? En este caso, terapia oral inicial, puede ser de manera ambulatoria. Puede ser la terapia con, igualmente, ciprofloxacina, aminopenicilinas, o cefalosporina de tercera generación. Y solamente vamos a dar sulfa, metazazol y metropin, si estamos seguros que la susceptibilidad del patógeno es conocida, ¿no? O sea, acá no se usa para terapia empírica, como les digo, ¿no? En casos de pironefritis, ya no vamos a jugarnos con el uso de cotrimozazola, si no más. Si la persona mejora, no es la persona que tenía ausencia de síntomas, ¿no? Me mejora a las 72 horas, entonces podemos, a los 3 días podemos discontinuar, ¿no? Idealmente, si no, podemos proseguir el tratamiento hasta 1 a 2 semanas, ¿no? Idealmente, el cultivo de urina debe estar antes, mucho antes de las 4 días y, pues, podemos volver a tomar un urocultivo posterior también, ¿no? Si no hay una mejora clínica o incluso el paciente está yendo mal, tenemos que cambiar a terapia parenteral y especializar a este paciente que estaba viniendo hasta ahora por conducto ambulator, ¿no? Entonces, tenemos que volver a hacer, acá en este caso, cultivos, ya no solamente de urina, sino también de sangre. Tenemos que investigar algún tipo de factores que pueden estar complicando esta infección urinaria o incluso abscesos, ¿no? Con una ecografía. En este caso, el tratamiento puede ser de 2 a 3 semanas en total, ¿no? De 2 a 3 semanas en total. Si el paciente que venía en tratamiento endovenoso inicial no mejora en 72 horas, ya podemos cambiar a terapia por vía oral, ¿ok? Entonces, si viene el paciente con toda la osteopatología de náuseas, vómitos, no podía tolerar a la vía oral y ya recibió 3 días de tratamiento endovenoso, podemos cambiar al tratamiento por vía oral, ¿ya? Y en este caso, la terapia oral será de 1 a 2 semanas, ¿no? Vamos a ir a la posibilidad de también tomar un cultivo y a la otra también, ¿no? Si la persona que está recibiendo tratamiento endovenoso no mejora, entonces tenemos que hospitalizar, ¿no? La hospitalización continua y vamos a hacer nuevamente exámenes de brucultivo y de hemocultivo, ¿no? Igualmente investigar factores de riesgo. En total también la duración de la terapia será de 2 a 3 semanas, ¿no? En pacientes que han recibido tratamiento endovenoso y posteriormente no han mejorado. Muy bien, acá tenemos tratamiento antibiótico empírico en pacientes con piel anefitis pero no complicada, ¿no? Piel anefitis no complicada. Ahí están las opciones orales. Tenemos el ciclofloxacina, podemos usar 500 a 750 miligramos cada 12 horas por 7-10 días o otro tipo de quinolona. Si tenemos opciones de utilizar cefaloforina, como dice ahí, el cefodoximo o el cestibuten, que no lo tenemos acá en verdad, ¿no? O sea, mayormente nos quedamos con esa terapia. Otras alternativas que nos dan, aparte de la ciclofloxacina, podemos usar también amoxicilina o amoxicilina ácido clavulario, ¿no? Y como les digo, en embarazadas es una buena opción utilizar amoxicilina que no causa la teratogenicidad que causa las quinolonas, ¿ya? Entonces, quinolonas están prohibidas en el embarazo, así, de manera tajana, ¿ya? Podemos usar amoxicilina 500 miligramos 3 veces al día, como dice ahí, durante 10 días, ¿no? Y de manera endovenosa podemos usar ciprofloxacina o, en todo caso, ceftraxona, que les he dicho que es la terapia que mayormente usamos en los hospitales del limón, ¿no? Siempre usamos ceftraxona. Muy bien, las recomendaciones de las guías españolas nos dicen que si estamos en un paciente con piel anefritis aguda no complicada, tenemos dos escenarios. Si sabemos que la tasa de resistencia de quinolonas es baja, menos del 10%, y la persona no ha tenido antibiótico terapia previa, podemos darle ciprofloxacina 500 miligramos cada dos horas por 7 días, ¿no? O luego floxacina. Si sabemos que está la persona en un área de alta resistencia, de más del 10%, o ha recibido tratamiento peleo, vamos a empezar de frente con ceftraxona, un gramo endovenoso, cada dos horas, o dos gramos cada 24, que es lo que últimamente se está haciendo más, ¿ya? Ceftraxona, dos gramos endovenosos cada 24. Posteriormente a ello, podemos cambiar a la vida oral, ¿no? Y otra alternativa que tenemos en dovenosa, o sea, la ceftraxona, es el uso de ciprofloxacina o levofloxacina, ¿ya? Entonces, como les digo, el tratamiento, en este caso, ya de la piel anefritis aguda, idealmente es con ceftraxona, ¿ya? Si estamos en un medio que no tiene resistencia a las quinolornas, como puede ser la provincia, podemos jugarnos por usar ciprofloxacina, incluso endovenoso, ya 500 miligramos cada 12 horas, vamos a indicar, muy bien, ¿qué pacientes que ustedes puedan ver con infección urinaria, una piel anefritis, tienen que hospitalizar, ¿no? Tienen que referir, obviamente si ustedes tienen un paciente que no puede hidratarse por urinal, durante mucho tiempo, tienen que referirlo, ¿no? O sea, es un paciente que ustedes le dan el tratamiento y no lo recibe o en todo caso no es capaz ya de poder probar el alimento adecuadamente por ansias y vómitos, tiene que estar hospitalizado, ¿no? Si ustedes están en un centro de salud, pueden manejarlo. Si se hacen una posta, pero no cuentan con un medio de hospitalización adecuado, pueden preferirlo, ¿no? Si el diagnóstico es incierto, ¿no? Si no sabemos exactamente si es una infección urinaria o tal vez otra cosa, ¿no? Puede ser una jeca, una apendicitis, a veces que puede transformarse, comportarse con náuseas, vómitos, dolor un poco que se cae en la espalda, ¿no? Entonces, no estamos seguros del diagnóstico, no tenemos la evidencia. Si tenemos una sepsis sospechada o en todo caso signos de una enfermedad severa, ¿no? Hipotensión en el paciente, si vemos que tiene alteración del estado de conciencia, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes, que sería muy aparatoso. Si el paciente tiene una frusión de tracto urinario por alguna dificultad. Si en algún momento progresa a una actitud complicada. Si la mujer está embarazada, también es un criterio para hospitalizarla y observarla, obviamente, y sería una deshidratación, deshidratación muy importante. Todos estos son factores con los cuales ustedes van a decidir que el paciente se quede en el hospital. Muy bien. Y otro tipo de, digamos, de tratamiento que podemos darles acá, ¿no? En el chorizo coli, que sea de baja resistencia de quinolonas, hemos hablado de fulgor quinolonas para enterarlo, ¿no? Si la Echerichia coli es relativamente resistente, podemos usar Cephalospolina en tercera generación, siempre y cuando la Echerichia coli no tenga una resistencia a estos beta-lactamasas de más del 10%, ¿no? Si tiene esta resistencia menos del 10%, podemos usar Cephalospolina, ¿no? Podemos usar también Aminopenicilinas y podemos usar Aminolucosios o Carrapnelas, siempre y cuando las comunidades tengan resistencia a fluoroquinolona o Acherichia coli, ¿no? Productora de beta-lactamasas muy altas, ¿no? Si sea el caso que es así, si la Echerichia coli es resistente o produce beta-lactamasas de espectro extendido, vamos a cambiar y vamos a darle en vez Aminolucosios, como les digo se usa cada vez menos, o usar Carvapenemes, ¿ya? Los Carvapenemes son útiles para las infecciones llamadas BLE. En comunidades que tengan grandes altas tasas de resistencia a las quinolonas e incluso, ¿no? E incluso produzcan gran cantidad de beta-lactamasas, más del 10% de la Echerichia coli, vamos a empezar con Aminolucosios o con Carvapenemes, como hemos dicho. ¿Qué antibióticos empíricos pueden estar recomendados? Ya no en la pironegitis no complicada, sino en este caso en la pironegitis complicada, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ver acá, nosotros vamos a volar bastante en cuanto a antibióticos y ya no vamos a darle una zafaloporía tercera, sino una de cuarta, como por ejemplo es el CFPIME, ¿no? El CFPIME se da a una dosis de un gramo endovenoso cada 12 horas. Entonces, podemos utilizar una penicilina anticedomórica, que es la piperacilina tazobactam. Piperacilina tazobactam, que sí la tenemos en los hospitales grandes, 4.5 gramos cada 8 horas. El uso de Carvapenemes, como por ejemplo el Ipenem, ¿no? 500 miligramos cada 6 horas. O el Erta Penem, un gramo intramuscular puede ser endoloso cada 24 horas, ¿ya? Entonces, el Erta Penem es un fármaco que, digamos, usamos nosotros en el Rebagliati con relativa buena efectividad. Importante nomás saber que el Erta Penem es un Carvapenem que no cubre la pseudomonas, ¿ya? No cubre la pseudomonas. Lo que sí cubre, muy bien, es a las bacterias productoras de BLE, beta-lactamasa de espectro estandilloso. A las de Chirichia coli, que son BLE, por supuesto que le puedo dar el Erta Penem, solamente se da una vez al día, e incluso se preparamos por vía intramuscular, por eso es una de las más fáciles de aplicar a los pacientes, ¿no? En vez de que el paciente se quede hospitalizado con su viento venosa, reciba Cetraxona o reciba Cepime, podemos dar las ocasas solamente con las ampollas intramusculares de Erta Penem. De las colas, no olvides, como les digo, que debemos tener un Germen BLE, no una pseudomonas porque la pseudomonas no es cubierta por el Erta Penem. ¿Ya? Entonces también usamos ampicilina, vancomicilina y ciprofloxacina, ¿no? Estos de acá a veces son los últimos que se usan, ¿no? Mayormente usamos estos de acá. Muy bien. La terapia inicial para casos severos, ¿no? Que tenemos que completar idealmente de una o dos semanas. Acá tenemos la terapia ciprofloxacina, leofloxacina. Y hemos dicho que nosotros preferimos a la Cetraxona, a la Cetraxona como tratamiento endominosides, ¿no? La Cetraxima puede cubrir también Cedumona, además de la Cetraxona. Y el Cepime también es una opción para cubrir además Cedumona. Muy bien. La pilonefritis con criterios de gravedad y estabilidad hemodinámica. Una pilonefritis que está complicada, ¿no? De elección, como hemos dicho, Cetraxona alternativa, Amoxiclavulánico. Si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, podemos usar Astronam. El Astronam es un monobactámico del grupo también de los beta-lactámicos que además cubre Cedumona. Además cubre Cedumona. Si la infección es comunitaria y con riesgo de hidropatógeno que sí son productores de Blen, ok, que son productores de Blen, podemos usar el R-Tapenem, que es de elección, ya les he dicho, o también podemos usar otro tipo de Carapenem, ¿no? Si la infección urinaria es nosocomial, podemos usar Ciesitu, Cefepime, Ceftacidima, Amoscuren, Cedumona o Piperacina, Tazobactam, que es una penicilina, pues justamente anticedomodina. Podemos agregarle si queremos la presencia de Amicacin, ¿ya? Alternativamente podemos usar Ipenem, Meropenem, que también son fármacos justamente Carapenems, ok, lo dejamos de segundo lugar. El uso del Astronam también, ¿no? Y por ahí también podemos usar incluso Ampicilina. Si el caso se trata de una piranetritis, una infección ya más severa, pero por cada día vamos a usar Fluconazor 400 miligramos al día durante dos semanas, ya durante dos semanas. El tratamiento parenteral debe ser idealmente hasta que el paciente no va a fiebre y se puede desescalar precozmente a la vía oral, ¿no? Completando dos semanas de tratamiento antibiótico. Muy bien. Si tenemos un paciente que tiene piranetritis aguda, una infección urinaria alta y además Celsis grave o un shock séptico, ahí sí de frente vamos a irnos con Imipenem. Imipenem, 500 miligramos en la gloso cada 8, podemos usar Meropenem, 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? O también podemos usar Ampicilina con Amicacina, ¿no? Otros adorativos, ¿no? Alergia a betelactámicos lo utilizamos a Astronam, que como les digo, a pesar de ser betelactámico, es muy seguro y no reacciona cruzadamente con otro tipo de Penicilinas, ¿no? En mujeres embarazadas podemos usar a Astronam, Amicacina e incluso Banconicina o Línea de Salida. Muy bien. La candidacia urinaria, como les he dicho, ¿no? En general no se debe tratar a pacientes asintomáticos, igual que las infusiones urinarias. Salve, en este caso en Cándida, pacientes neutropénicos, ¿ya? Cada vez muy diferente a la bacteria, ¿no? En neutropénia sí se trata. O pacientes que van a someterse a manipulación urinaria, igualmente, ¿no? En los que se aconseja fluconazol. También para el tratamiento de cistitis o a PNF por Cándida es sensible a azoles. A veces dijimos 200 miligramos al día en cistitis y en PNF y podemos darle incluso 400 miligramos al día. Las mujeres que tienen, digamos, infecciones recurrentes, ¿no? Infecciones recurrentes a repetición, infecciones de doctor urinario, podemos usar algunas terapias llamadas profilácticas, ¿no? Son profilácticas antimicrobianas continuas que mayormente acá nosotros podemos usar ciprofloxacina, norfloxacina, que es lo que han demostrado uno de los más altos índices de profilácticas. Y también tenemos, por supuesto, y desde luego a la nitrófona nitroína, ¿no? La nitrófona nitroína que puede usarse como profilácticas. ¿No? Recuerden ustedes que la ciprofloxacina y la norfloxacina tienen altas tasas de resistencia, quizás, pero como profilácticas pueden ser, a veces, relativamente útiles, ¿no? Siempre y cuando no se vuelvan a usar en el tratamiento, pues, ¿no? Para no generar mayor resistencia. ¿No? Profilácticas, digamos, antibióticos post-coital, quiere decir eso que se ha tratado de inculcar, de introducir, ¿no? Mujeres luego del sexo para, digamos, prevenir la infección urinaria, por lo menos también ha sido un profilácticas, ¿no? Y las dosis, así como el tiempo que además, la cantidad de casos menos que aparentemente puede solucionar, ¿no? El tratamiento que damos en pacientes que tienen bacterias sintomáticas, fundamentalmente, como les digo, embarazadas, ¿no? Puede ser el uso de nitrofurantoína, como les he dicho, cada 12 horas por 3 o 5 días. Nitrofurantoína tiene un espectro relativamente bueno y así mismo no causa muchos problemas, así como la amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas por 3 a 5 días, es indicado, ¿ya? Sos de acá no suelen ser tóxicos para el bebé, como las quinolones. Muy bien, acá lo mismo, recomendaciones para el manejo, en este caso la guía española nos dice, urocultivo en 12 a 16 semanas de gestación, de 1 a 2 semanas post-tratamiento y mensual, hasta fin de gestación en los ideales, ¿no? El periodo en el cual más hay casos, ¿no? El tratamiento de lección acá nos dicen que puede ser fosfomicina, que también va muy bien. Alternativamente podemos usar cefalexina, cefagroxila o cefaclor, ¿no? Como ustedes pueden ver que de día a día pueden cambiar alguna de las indicaciones, ¿no? Mayormente nosotros usamos nitrofurantoína y es probablemente lo que les pregunten, ¿no? Si tienen una resección o un depósito o una intervención quirúrgica, hay que dar un tratamiento inmediato antes de la observación, ¿no? Y no indicamos tratamiento de una bacteria asintomática y les he dicho en diabetes, esas son condiciones que no nos deben hacer pensar de que si el paciente está asintomático, igual hay que darle, ¿no? Ya hemos dicho que en el caso de la cándida asintomática, cándida asintomática, solo a los neutropénicos trasplantados o manipulados urológicamente se les debe ofrecer tratamiento a esa bacteria asintomática, ¿no? El tratamiento ya no simplemente como bacteria, sino de la infección urinaria de la crona que dicen embarazada puede ser con cef-traxón endovenoso, ¿ok? Cef-traxón endovenoso, astro-nampi, peracinata, subactán o incluso el uso de carvapenem según sea la gravedad adecuada, ¿no? Esto es carvapenem. En pacientes sondados, acá la cosa ya es un poco diferente, ¿no? Porque los pacientes que usan sonda permanente, ya sea por, por ejemplo, por obstrucción de próstata, puede ser por algún tipo de problema neurológico, ¿ok? Que tienen que usar sonda, entonces, en el caso de la cirugía asintomática, solamente por el hecho de ser sondado, no requiere, ¿ya? No requiere tratamiento. Si es una célula aguda, sustitución o retirada de la sonda vesical de la zona fole y toma de muestra de cultivo. El tratamiento va a ser según el antibiograma, que sería la mejor indicación, ¿no? En el caso de pirandifritis aguda, idealmente se retira o sustituye la sonda y se toma la muestra para urocultivo y también para, pudiera ser para hemocultivo, ¿no? Posiblemente el desescalamiento va a ser oral cuanto antes y completar el tratamiento por lo menos de 14 días, ¿no? Si el paciente está establecínicamente, ojo, de elecciones pipetazo, cefepime o ceftasilima, más o menos amica, podemos usar o no aminomicosis, ¿no? Si yo creo que sea multiresistente, empezamos con meropenem, imipenem, ¿no? Si tiene alergia a los vetos lactánicos, podemos empezar tranquilamente con el astronam, en embarazada, pipetazo, cefepime, etc. Y si es gran positivo, vamos a empezar con ampicilina. Si existe un shock séptico, el paciente no se sabe, sino más bien está en shock séptico, idealmente debemos empezar con imipenem o meropenem, ¿ya? Shock séptico, paciente, imipenem o meropenem de arranque. En embarazada, mayormente seamos astronam o bancomicina. ¿Qué medidas preventivas le podemos recomendar a los pacientes, no? Hay que limitar los sondajes a los casos estrictamente necesarios, ¿no? Como les he dicho, solamente si el paciente está en preoperatoria, si tiene incontinencia urinaria, como es el foco de presión. Si usted tiene irrigación en pacientes con hematurias, o sea, si el paciente tiene hematuria o está sangra por la harina y tiene que irrigarse continuamente, a esos pacientes le vamos a limitar los sondajes, ¿no? Solamente vamos a, perdón, sí dar sondajes en esos casos, ¿no? Necesidad de control de su pediores, necesidad de indicación, obstrucción o retención urinaria, es una obstrucción, es una recomendación de lo más frecuente, ¿no? ¿Qué más? Hay que retirar la sonda lo antes posible, o sea, apenas el paciente ya no requiere la sonda, ya no se ha indicado, hay que retirar la preferencia de sondaje intermitente al permanente, se prefiere sondeo con catéter Nélaton antes de dejar una sonda folia y permanente, ¿no? Se debe evitar los colectores externos, salvo si tenemos más que beneficio, los colectores son esos aparentos tipo bolsita que le pueden poner, ¿no? En este caso puede ser alrededor del pelo, ¿no? Las mujeres para recolectar la orina, a veces esto de acá puede más bien contaminar más, ¿no? Esterilidad de inserción de algún tipo de dispositivo, si voy a poner una sonda tiene que estar totalmente estéril, bien lavado y también obviamente estéril el catéter, ¿no? Bueno, hay que cuidar de manera apropiada los catéteres, ¿sí? La manipulación, el uso de guantes, la limpieza de la zona próxima al mediato uretral también siempre una buena bañada, pero reducción al mínimo de las correcciones de la sonda uretral, mientras más se conecta, más va a haber posibilidad de ingresar en género, ¿no? Y adecuada colocación de la bolsa colectora. Factores de riesgo en estos pacientes que tienen catéter de hacer una infección urinaria, el sexo, un sexo femenino, el de edad superior a 50 años, la vejez, duración de la catarización, a más tiempo, más probabilidad de que la persona se infecte. Obviamente el paciente inmunodeprimido como el diabético, enfermedad radocrónica, enfermedad de base grave, ingreso que el paciente ha ingresado por una enfermedad que no sea quirúrgica, ingreso realmente en el servicio de urología, la presencia mismo de un catéter uretral, presencia de colonización uretral por uropatófenos, colonización de la bolsa recolectora, etc. Según los grupos de riesgo, ¿no? Acá tenemos los grupos de riesgo y acá resaltan justamente los de infección urinaria, ¿no? Los que tienen infección urinaria luego haber sido sondados. Siempre, como ustedes ven, se mantiene la prevalencia alta de chorizo coli. Y vemos acá que hay un 28% de agentes polimicrobiales. Eso quiere decir, obviamente, que ha habido ahí una dejadez, ¿no? Por una parte de con sonda que, obviamente, nos va a llevar a tener infestaciones mayores, ¿no? Enterococos, también es uno de ellos, o Cerdomonas. Entonces, resumiendo, podemos decir que en el medio en el que ustedes van a estar, que es el serum, las bacterias asintomáticas no se tratan, ¿no? Obviamente, esto va a ser más difícil que ustedes puedan ver, porque mayormente nosotros descubrimos bacterias asintomáticas, obviamente, en exámenes de rutina, ¿no? Entonces, personas quizás que no vienen por infección urinaria, pero se les toma un examen de urina y se les encuentra una presencia de infección urinaria, de eucocitos altos. Y, posteriormente, cuando le tomamos el cultivo, sale justamente la infección, ¿no? Entonces, eso es una bacteria asintomática. Pero ustedes, mayormente, no van a ver eso, ¿no? Porque no van a ser un medio en el cual los pacientes están quizás siempre sacándose exámenes, ¿no? Más aún si estén en una posta, ¿no? Una posta básica, ¿no? En cuanto a lo que es la cistitis, y la pilonefritis, ¿no? Como ustedes han visto, la cistitis es un problema relativamente sencillo, ¿no? En lo cual el paciente no tiene nada, o sea, vómitos, no tiene mayor compromiso. Ustedes pueden dar acá tranquilamente imprevisto ciprofloxacino, ¿no? Por tres días. O también pueden dar nitroforantoína, si lo tuvieron, ¿no? Si están ante un caso de pilonefritis, yo sí te recomiendo de todas maneras utilizar ciprofloxacina, si la persona no tiene, digamos, algún tipo de manifestación complicada, ¿no? O no está hipotensa, no está con intolerancia a la... Ciprofloxacina pueden darlo por cinco o siete días. Pueden ustedes también acá utilizar amenoglucosidas, ¿no? Pueden dar amicacina, ¿sí? O pueden dar también, en todo caso, eh... Sextracción endovenosa, digamos, ¿no? Sería la indicada. ¿No? Si ustedes están ante un paciente que tiene pilonefritis, pero algunas complicaciones, como por ejemplo hipotensión, ¿no? O tiene vómitos incoercibles, no tolera la vía oral, no le puedes dar pastillas, lo indicado sería que al mínimo darle ciprofloxacina, ¿ya? Creo que ustedes no van a tener en pozas básicas extraxona. Entonces, lo indicado sería darle ciprofloxacina, ¿no? En este caso, 400 miligramos endovenoso cada 12 horas, ¿no? A menos que sea gestante, ¿no? En este caso, tendrían que ustedes buscar la extraxona necesariamente, ¿no? Ordinatoriamente. O en todos los casos, si ustedes tengan un establecimiento de mayor nivel de complejidad y tiene ciprofloxacina, sin dudarlo, denle ciprofloxacina. Ese mayormente va a ser el manejo que ustedes van a dar a todo paciente que tiene infección urinaria en el serums, ¿no? Porque si les viene, como les digo, una pilonefritis complicada y ustedes no se tienen a la mano lo más que van a tener ciprofloxacina endovenoso, lo dirán también, obviamente, y lo refieren lo más pronto posible, ¿no? para la hospitalización. Si la persona, este, quizás solamente vomita, pueden ustedes darle ciprofloxacina endovenosa y controlarle a ver cómo vayan en el transcurso de los días, ¿no? Si no hace hipotencia, si mejora con el tratamiento, relativamente pueden ustedes observarlo, ¿no? Si tiene hipotensión, si tiene signos de, o es un anciano, por ejemplo, que empieza a desorientarse o trastornosado, cuando se tiene que ser referida inmediatamente, ¿no? Si ustedes están en un medio más, como les digo, ampliobotidina, pueden ir a darle cifrazona de N-citrazona, ¿no? El otro escenario ya sería si ustedes acá están en Lima, ¿no? Si ustedes están en Lima y ya están en una zona central, ¿no? Ya la cosa cambia mucho, ¿no? O sea, eso es lo que generalmente hemos recomendado en las guías, ¿no? En las guías que hemos hablado, ¿no? Una cistitis, si es un primer episodio, podría dar ciprofloxacina sin ningún problema. O sea, si es el primer episodio de la mujer en su vida, ¿no? Si es una persona, una abuelita, una anciana que cada rato va al hospital que tiene antibióticos previos, etcétera, etcétera, o gente que ya tiene diabetes mellitus resistencia, tiene que ser necesariamente ante una pilonefritis empezar mínimo con ceftraxona. No pueden empezar ustedes con más bajo, ni siquiera con cipro endovenosa, ya tienen que empezar con ceftraxona. Si el paciente aún tiene más bien factores de riesgo para resistencia, es nosocomial, ya no vamos a dar ceftraxona, vamos a dar ceftacidima o un carvapenemes como imipenem, ¿no? Y si la persona tiene los factores de riesgo que hemos hablado para infecciones de blei, como les he dicho, persona que ha recibido múltiples esquemas, re-infecciones a cada momento, tenemos que iniciar idealmente carvapenemes, o así mismo si tenemos un paciente que viene en shock séptico, idealmente. carvapenemes, que puede ser impenem o meropenem, siempre nosotros tenemos que guiarnos de todas maneras del cultivo, ¿no? Por eso siempre les digo que es bueno tomar cultivos a los pacientes para poder saber a qué es sensible el germen, ¿no? Pero esto de acá simplemente vamos a hacer lo que nos han pedido que son las crisis hiperglicémicas, que quizás tampoco la van a ver demasiado en serum, sobre todo si están en zonas alejadas, ¿ok? Pero es importante conocer a los pacientes diabéticos y por eso les he puesto unas diapositivas para hablar un poco más sobre eso, ¿no? El paciente diabético es un paciente que tiene muchos, muchos riesgos de desarrollar muchas enfermedades, ¿no? que llamamos comorbilidad, ¿no? El estado diabético tiene lesiones como ya es conocido macrovasculares y micro, ¿no? En las macrovasculares la diabetes puede afectar los vasos grandes, el corazón y ocasionar mayormente eventos cardiovasculares importantes como pueden ser infarto cerebral, como pueden ser infarto al corazón, ya esos son los eventos cardiovasculares más importantes. Y a nivel del daño microvascular la diabetes puede generar alteraciones en los glomerulos renales ocasionando problemas de insistencia renal, proteinuria, síndrome nefrótico puede causar también anormalidades en lo que son los nervios, ¿no? que puede generar neuropatías o puede generar también al pie diabético y también alteraciones nerviosos a nivel del fondo de ojo ocasionando ceguera, ¿no? Entonces la diabetes en general tiene muchas comorbilidades asociadas y además es un estado que de por sí predispone a la inmunodepresión por la aplicación proteica que se da de muchas proteínas que pueden intervenir en el proceso inmuno, ¿ya? Entonces un paciente diabético es susceptible a tener muchas complicaciones por un lado y por otro lado ser blanco de infecciones incluso severas. Por ese lado nosotros tenemos que evaluar eso siempre en todo paciente diabético, Si ustedes tienen en el serum pacientes diabéticos si les vienen por múltiples causas tienen que evaluar ¿no? Paciente diabético que viene con trastornos de estado de conciencia puede ser un paciente que sufrió un ACV ¿no? Dolor de pecho no vamos a pensar en algo básico ¿no? Un paciente diabético ¿no? Vamos a pensar en que puede ser un infarto al corazón ¿no? Si es un paciente diabético que viene con alteraciones neuropáticas también pensar que va a ser probablemente un problema orgánico del paciente ¿no? Que tenemos que evaluar Si el paciente diabético empieza a hincharse no vamos a decirle pues algo simple probablemente estemos pensando que el paciente ya tiene un daño renal ¿no? Entonces tiene mucha comabilidad Entre las causas de hipoglicemia entonces tenemos a la cabeza siempre las causas farmacológicas ¿no? Como ustedes pueden ver acá tenemos la insulina los hipoglicimientos orales que son los fármacos que le llamamos los diabéticos ¿no? Obviamente su asociación su asociación con la insuficiencia renal hace que esta prevalencia sea alta ¿no? El 29% O sea los pacientes diabéticos que son renales que ya tienen un grado de enfermedad renal crónica tienden a desarrollar más hipoglucemia ¿por qué? Entre ellos entre los muchísimos mecanismos tenemos el aumento de la eliminación de la glucosa por la orina ¿no? Se llama la glucosuria ¿no? Glucosuria Entonces el diabético que elimina por la orina glucosa va a perder la glucosa muchas veces los pacientes diabéticos que ya llegan a un estudio renal avanzado tienden a nivelar los niveles de glucosa nivelan sus niveles de glucosa y a veces darle más bien a estos fármacos todavía más les puede generar hipoglucemia ¿no? Otro aspecto es el ayuno la dieta la dieta que el paciente hace ayuno no necesariamente voluntario sino un ayuno ocasionado quizás por el descuido porque es un abuelito que ya no puede valerse por sí mismo ¿no? y tiene comorabilidades deja de comer hipoglucemia sepsis cualquier estado de infección severo en un paciente diabético todavía más le puede predisponer ¿no? aparte de eso ya tenemos otras alteraciones ¿no? ya aparte de lo que es la diabetes misma ¿no? paciente con sepsis y hepatopatía las combinaciones ¿no? rarísimamente algún tumor que produzca insulina como el insulinoma la sepsis sola la infección sola puede a veces generar también hipoglucemia la insuficiencia renal como ustedes pueden ver acá solo la insuficiencia renal o con hepatopatía ¿no? este tipo de alteraciones pueden generar también hipoglucemia ¿no? entonces un paciente diabético puede venir por supuesto con la glucosa baja se le ha dado la medicación muy alta paciente renal que sea descompensado por la medicación misma y en este caso obviamente el tratamiento de emergencia es administrar la dextrosa ¿no? la dextrosa nosotros mayormente la usamos en las ampollas que tenemos en el en general en el salud de misa de 33% dextrosa de 33% y colocamos 4 ampollas endovinosa esto normalmente lo hacemos si encontramos un hemoglobulo test menor a 70 ¿no? menor a 70 damos 4 ampollas de dextrosa de 10% hay otras maneras también podemos darle al paciente de 5% un frasco entero de 5% y pasarle un goteo de 30 gotas por minuto pero estamos hablando de un paciente hipoglicémico el paciente hipoglicémico puede tener como síntomas asociados inicialmente la cefalea una cefalea visión borrosa debilidad el sudor frío también es propio de la paciente con hipoglicemia y obviamente lo peor sería porque el paciente venga en estado inconsciente que se puede presentar así este es un gráfico para que ustedes puedan ver los principales agentes antidiabéticos como ustedes pueden ver actualmente la terapia estándar de diabetes es la metformina la metformina es un fármaco muy bueno muy noble en general no es considerado un hipoglicemiente no es un hipoglicemiente se supone que no debe bajar o causar hipoglicemia no debe causar hipoglicemia entonces la metformina es relativamente segura como dice acá tiene beneficios en general ¿qué me puede venir un paciente vético con metformina? el peor efecto que tiene es la ciosis láctica el efecto adverso peor que tiene la ciosis láctica es una situación en la cual el lactato se acumula de manera muy incrementada y puede generar alteraciones a nivel de acidemia también el paciente puede venir generalmente con hipoperfusión hipoperfusión puede venir medio azul puede venir frío generalmente y con un estado de taquimia una taquimia importante por la ciosis respira muy rápido entonces acá puede hablar de una ciosis láctica ocasionada por la metformina obviamente la terapia que sería retirar la metformina y simplemente darle medida de soporte hidratarlo etcétera otra es muy importante si acá tenemos que hablar de las sulfonilurias las sulfonilurias son los medicamentos que actúan incrementando la secreción de insulina por eso se llama secreta gogo y puede generar hipoglicemia ese de acá si me puede generar hipoglicemia como dice ahí la sulfoniluria los efectos adverso a nivel del peso que puede aumentar el peso del paciente por eso se dice paciente diabético de grado sulfonilura paciente diabético obeso medformina que ayuda a bajar el peso el efecto adverso fundamental como acá vemos es la hipoglicemia es la hipoglicemia de ahí también tenemos otros fármacos acá tenemos a las tesaloidinerionas como la pioglitasona que es el mecanismo de acción de una justamente aumentar la sensibilidad a la insulina es un medicamento relativamente bueno pero el problema era que tenía una gran cantidad de eventos cardiovasculares en su ocasión de infarto del corazón y muerte de eso me queda la pioglitasona que no está tan relacionada a esto pero la rosiglitasona los otros fármacos si se demostró y por lo tanto han sido retirados los seguidores de la DPP4 mayormente disminuyen la secreción de glucargo que es una hormona más bien hiperglicimente y aumentan pero muy ligeramente la secreción de insulina tan ligera que no se considera que tenga una hipoglicemia como efecto adverso y acá de los más conocidos tenemos que hablar obviamente de la insulina la insulina es el fármaco pues antidiabético por excelencia lo que va a hacer es disminuir obviamente la glucosa directamente y también va a incrementar de peso igualmente el paciente diabético delgado podemos decir insulina y el efecto adverso más común va a ser la hipoglicemia la baja obviamente la insulina baja la glucosa de manera abrupta rápida y efectiva por lo tanto podemos enfrentarnos a pacientes entonces estos pacientes diabéticos pueden tener como efecto adverso la hipoglicemia es muy importante conocerlo entonces hablando ahora ya de lo que es la crisis hiperglicémica son complicaciones agudas de la diabetes la seduación diabética se pensaba que era exclusiva de la diabetes tipo 1 la diabetes tipo 1 recordaremos es la diabetes autoinmune producida por la destrucción de la célula beta del páncreas esa destrucción de la célula beta del páncreas ocasiona una disminución en la producción de insulina y obviamente por eso se le llama insulina dependiente a esos pacientes mientras que la diabetes tipo 2 es característica de pacientes obesos que generan resistencia a la insulina resistencia a la insulina y bueno esos pacientes diabéticos son los que más digamos tenían déficit de insulina los pacientes tipo 2 tienen insulina lo que no tienen es una adecuada respuesta periférica a la insulina entonces por eso se pensaba que era exclusiva de la 1 pero ahora se observan también en los 2 obesos especialmente hispanos y afroamericanos ambas ambas patologías están asociadas a deficiencia absoluta o en todo caso relativa como en el caso de la 2 depresión de volumen disminución de volumen y anormalidades a CO base coexisten en un continuo hiperglicemia con incidensis como dice la mortalidad es relativamente elevada más en el estado que llamamos hiperosmolar que es casi 11% comparando al aceto acidosis que es un poco menor pero también es alta acá tenemos muchas causas de hiperglicemia hiperglicemia ¿qué causa me pueden hacer un paciente diabético hacer que la hiperglicemia a men obviamente si no he tomado su medicación que es una de las más importantes las infecciones ojo las infecciones mayormente en general les dice que pueden tener hiperglicemia pero las infecciones mayormente generan hiperglicemia todas las infecciones eventos vasculares que pueden descompensar la diabetes ACV y falenocardio pueden hacer que la glucosa se vea al suelo pero arriba igual los traumas las quemaduras stroke choque calor eventos vasos adicionales todo lo que sea pues agudo pancreatitis colesistitis diatrogénicos etc entonces endoclinas incluso médicas en esto pueden como los corticoides disparar la glucosa ¿qué fármacos han sido descritos? porque los fármacos pueden aumentar la glucosa y desencadenar o precipitar una reacción una crisis hiperglicemia de cabeza como les digo los esteroides los corticoides generan siempre aumento de la glucosa por eso siempre yo digo cuando van a dar un paciente corticoides por ejemplo un paciente con lupus o un paciente con cualquier enfermedad hay que hacer un explicaje de glucosa y muchas veces encontramos que los pacientes son diabéticos son pre-diabéticos pero tienen una intolerancia en la glucosa entonces eso hay que tratarlo hay que tratar a esos pacientes y darle corticoides y vigilar siempre los niveles de glucosa siempre a veces hemos visto casos de productores que recetan corticoides sin hacer un riesgo adecuado y el paciente viene con su coma de glucosa agentes simpaticobisméticos como la terbutalina como los agromos diuréticos tiazidas uno de los que más eleva la glucosa la hidroclorotiazida por ejemplo beta bloqueadores como el propanol bloqueadores de canales de calcio algunos bloqueadores H2 en testamínicos como la cimetrina fenitoína y otros más que quizás no tienen tanta importancia como los primeros entonces que sucede en el cuerpo cuando hay algún tipo de alteración a este nivel tenemos un cuadro muy bonito que nos explica si la persona tiene deficiencia en la producción de insulina o hormonas controrreguladoras incrementadas a nivel del tejido adiposo justamente la insulina como siempre digo es una hormona anabólica por lo tanto la insulina va a formar tejidos genera líquidos por ejemplo la insulina genera lipogénesis aumenta el tejido adiposo que va a pasar si no hay insulina pues obviamente va a haber una lipólisis incrementada esta lipólisis incrementada va a aumentar los ácidos grasos y estos ácidos grasos pueden incrementar la producción de glucosa donde en el hígado en el hígado pero por otro lado esta cantidad enorme de ácidos grasos va a incrementar el proceso de cetogénesis se van a empezar a formar cuerpos cetónicos a partir de estos ácidos grasos y esto obviamente va a aumentar los niveles de sangre y los niveles en la orina esta cetonuria asimismo puede aumentar o generar más la diuresis osmótica el paciente va a aumentar mucho más la cetoacidosis entonces con una reserva de alcalinos de bases disminuidas va a generar cetoacidosis diabética pura cetoacidosis diabética pura cetoacidosis diabética por otro lado en el hígado el incremento va a haber un incremento de la producción de glucosa y una disminución de la recaptación de la glucosa la deficiencia de insulina va a incrementar también la producción de glucosa esto va a generar una hiperglicemia la hiperglicemia va a generar una glucosuría la glucosa se va a empezar a ir por la orina y al irse por la orina también va a favorecer una diuresis osmótica esta diuresis osmótica va a generar desidratación pérdida de electrolitos esto va a generar una hiperosmolaridad hiperosmolaridad a nivel a nivel sanguíneo obviamente y esto se va a conocer como un estado hiperosmolar puro es el famoso la crisis hiperosmolar diabética y por otro lado el músculo también al haber deficiencia de insulina va a haber el incremento de la destrucción de la proteína eso de acá puede generar la gluconeogénesis incrementa los aminoácidos y también va a aumentar la cantidad de glucosa este es el mecanismo entonces por el cual paciente que tiene déficit parcial relativo o total de insulina puede generar la situación diabética por un lado o el estado hiperosmolar como ahora vamos a ver forman parte de un espectro amplio esto es lo mismo explicando que la capacidad de las hormonas contra regulador va a estar afectada por lo tanto va a haber disminución de la glucosa de utilización de glucosa aumenta la producción gluconeogénesis aumenta la glucogenólisis y todo eso va a dar un estado de hiperglicemia la hiperglicemia puede generar glucosuria esto de acá una deriose osmótica pérdida de electrolitos desigratación y un coma hiperosmolar asimismo lo que sucede en el tejido graso va a perjudicar y también va a generar el depósito de cuerpos cetónicos muy bien sin embargo como ustedes pueden ver acá como ustedes pueden ver acá existe una triada o sea la cetosis diabética no se puede dar si no coexiste una elevación de glucosa una formación de cuerpos cetónicos que llamamos cetosis y acidosis metabólica la cetosis diabética involucra varias cosas la glucosa está alta se forman cuerpos cetónicos y hay una acidosis sin embargo hay estados que pueden generar cuerpos cetónicos y no tratarse de diabetes ¿cuáles son ellas? por ejemplo la hipoglicemia cetótica la cetónica es ocasionada por alcohol ¿ya? paciente alcohólico paciente que está desnutrido hambriento largo tiempo genera cuerpos cetónicos otros estados que me pueden generar hiperglicemia cualquiera hipermolar hiperglicemia etc otros estados que me pueden generar acidosis metabólica acidosis láctica acidosis virémica y muchos otros entonces el conjunto de estos la intersección de esos tres me genera relación en la cetoacidosis diabética ¿cómo se presenta un paciente con cetoacidosis diabética? a la consulta como lo van a ver en una emergencia el paciente con cetoacidosis diabética tiene síntomas muy inespecíficos va a tener náuseas vómitos ¿está bien? irritación gástrica pero además puede tener esos síntomas que sí van más con diabetes polidixia aumento de la sed poliuria aumento del volumen urinario polifagia aumento del hambre aumento de la de la alimentación quiere comer bastante la persona puede generar además debilidad baja de peso anorexia también por otro lado dolor botonial que había mencionado y disturbios visuales esto más o menos el cual el paciente que viene con cetoacidosis nauseoso vomitando poliúrico anorexia o dolor abdominal además el paciente puede venir con taquicardia hipotenso deshidratado aunque no supuestamente el estrés hipermolar es mucho más como explicaba piel seca puede haber un poco de rubor respiración de cusmaúl por la acidosis que hay ya sabemos que la acidosis despierta la respiración el paciente por supuesto como todos los tipos de crisis hiperglicémica puede venir con un estado de compromiso con el señal puede venir soporoso estuporoso o en coma y característicamente puede haber aliento a frutas aliento a cetonas en la respiración el paciente que viene por estado hipersmolar este paciente va a ser un paciente que generalmente las cifras de glucosa van a estar bien elevadas van a estar bien elevadas más de 800 por ejemplo entonces van a tener más síntomas de la diabetes propia va a haber con poliuria polidipsia pérdida de peso y cambios en el estado de conciencia la deshidratación va a ser extrema obviamente eso se puede traducir en una hipotensión hipotermia la respiración de cusmaúl en este caso va a estar ausente ok no va a haber respiración de cusmaúl si hay polimia puede indicar acidosis lácticas más bien por la hipotensión puede haber dilatación gástrica y libanemesis y también la parte digamos nerviosa suele ser un poco más aparatosa confusión coma compulsiones etc muy bien como ustedes pueden ver acá el estado mental del paciente va a ir empeorando según la osmolaridad por eso hablamos del coma hiperosmolar que se caracteriza justamente por tener una osmolaridad incrementada la osmolaridad normal es 280 290 y estos pacientes miren ustedes mientras más osmolaridad tengan el estado que era alerta va a ir empeorando va a estar mareado va a estar en estupor y si la osmolaridad es muy alta puede incluso estar en estado de coma muy bien y acá están los criterios diagnósticos para encasillar a un paciente con cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar ya este es el coma o el estado del previso me dijo hiper o el estado hiperosmolar es bien fácil y acá lo más importante es la prevalencia de cuerpos cetónicos y el pH no puede haber cetoacidosis diabética no puede haber cetoacidosis diabética con un pH más de 7.3 tiene que ser 7.3 o menos para ser cetoacidosis por lo mismo que les he dicho por el estado de acidosis metabólica la acidosis se define como la disminución del pH entonces menos de 7.3 menor o igual a 7.3 el coma hiperosmolar está más de 7.3 más de 7.3 el pH y esto obviamente se va a corresponder con el bicarbonato el bicarbonato generalmente va a ser más de 18 en el coma hiperomolar y va a estar disminuido siguiendo por supuesto a la acidosis ¿no? la presencia de cuerpos cetónicos en orina y en sangre va a ser positiva en la acidosis y puede estar en el hiperomolar pero en grado muy pequeño ¿ya? o sea pero siempre debe estar en la acidosis diabética la osmolaridad sérica obviamente puede ser variable en la acidosis pero va a ser siempre más de 320 en el coma obviamente hiperosmolar o hiperosmolar ¿no? y como cambian ustedes el estado también puede variar la acidosis diabética a su vez se puede clasificar en leve moderada y severa los niveles de glucosa de la acidosis diabética generalmente son más de 250 en todos los casos en el coma hiperosmolar son más de 600 casi siempre son más de 600 el nivel de glucosa también es importante para diferenciarlo la diferencia entre los estados leve moderado y severo va a ser el pH en el caso leve va a estar menos de 7.3 pero no baja más de 7.25 moderado el pH va a estar de 7.24 y severo menos de 7 igualmente se va a corresponder con el carbonato de 15 a 18 va a ser leve de 10 a 15 moderado y menos de 10 va a ser severo entonces en base a eso nosotros agrupamos la acidosis de metida y el coma y el coma y el coma y el coma antes de hablar del tratamiento tenemos que hablar que estos cuerpos cetónicos mayormente se piden como la ayuda en orina y también en sangre siendo los que están en sangre los más efectivos en los cuerpos cetónicos tenemos acá el beta-hidroxibutirato beta-hidroxibutirato y al aceto-acetato aceto-acetato esos son los cuerpos cetónicos más importantes que vamos a ver en orina hay la tría reactiva ustedes ahí simplemente pueden poner sin cuantificar la orina y la tría reactiva y ven el color de los cuerpos cetónicos es una media más rápida pero obviamente menos específica ¿qué cálculos vamos a usar previamente para dar el tratamiento en pacientes con hiperglicemia? primero tenemos el cálculo del anión gap el anión gap como ustedes saben muy bien es la diferencia entre cationes en ese caso el sodio menos los aniones que son los de la carga negativa cloro y bicarbonato otro cálculo importante es el cálculo de la hormonadría sérica pero acá vamos a referirnos al cálculo de la hormonadría sérica efectiva que es la que se hace ya no se considera esto el cálculo es el doble del sodio 2 por el sodio más la glucosa entre 18 doble del sodio más la glucosa entre 18 otro cálculo es el llamado sodio corregido el sodio corregido es sodio más el valor del sodio que me ha salido más 1.6 por la glucosa porque el paciente va a tener glucosa elevada generalmente menos 100 sobre 100 ya la glucosa menos 100 sobre 100 más más 0.002 por los triglicéridos en miligramos por el sodio acá también obviamente consideramos la glucosa porque los triglicéridos no los podemos sacar ¿no? otro otro cálculo es el déficit de agua el déficit corporal el déficit de agua corporal total déficit de agua corporal total 0.6 por el peso del paciente el peso del paciente en kilogramos por 1 menos 140 esto dividido entre el sodio ya es bien eso la urea es permeable y por eso ya no contribuye a la mayoría efectiva ¿no? por eso no se considera en este cálculo ¿correcto? entonces estos cálculos hay que hacerlos para hablar ¿no? de un sodio realmente corregido que es el que vamos a utilizar ¿ya? y como ustedes se han dado cuenta los valores que nosotros tenemos los podemos sacar todos del haga a partir del análisis de gases arteriales ¿no? y justamente estos pacientes como el perglicémico no manejamos los valores de séricos ¿no? o sea no le pedimos un bioquímico no le pedimos sodio sérico porque esos exámenes se demoran demasiado se demoran una hora dos, tres horas simplemente con el haga que es mucho más rápido sale en minutos pero es menos específico también ¿no? pero con ese haga nos vendemos para saber los niveles de glucosa sodio, potasio, etc. ¿ya? muy bien otras características ¿no? decimos ¿cuánto de volumen podemos responder a esos pacientes? ¿no? la deshidratación es importante ¿no? si nosotros vemos que hay disminución del turgor de tejido ¿no? el turgor me refiero a la brillantez ¿no? está más seco más o menos esto de acá habla del 5% de deshidratación y un volumen de un litro si el paciente tiene cambios ortostáticos solamente en el pulso ¿no? hay variaciones en el pulso al sentarse y al pararse al sentarse y al echarse perdón entonces esto habla de 10% dos litros si el paciente tiene cambios en cambio en la presión arterial en la presión arterial al pararse y al sentarse echarse esto de acá me habla de 3 a 4 litros de 10% y si el paciente tiene hipotensión o sepsis incluso estando sentado o parado ya tiene una pérdida de más de 4 litros que es más importante ¿cómo va a tratar bien? entonces este paciente primero obviamente sería ver el ABCD ¿no? paciente que viene inconsciente si viene totalmente inconsciente viene sin respirar hacerle la reanimación cardíaca la reanimación respiratoria proteger la vida aérea el tratamiento de la enfermedad en sí ¿no? si el paciente está siendo compensado quizás por una infección por un ACV por un infarto tratarlo y además tenemos que tratar como les digo el acrisis hiperglicia vamos a hablar del tratamiento en específico se monitoriza la glucosa con el glucómetro cada hora ¿no? cada hora los electrolitos también la glucosa la creatina etcétera cada 2 a 4 horas ¿no? o sea idealmente como les digo el ARA es el que nos sirve para eso ¿no? la creatina no siempre la monitorizamos porque es más difícil podemos tomar el examen pero va a demorar el ARA en cambio así me permite el pH el hormonato y el prolifer tratamiento con fluidoterapia vamos a darle un litro de cloruro durante la primera hora luego le vamos a dar 250 a 500 cc por hora en relación al nivel de sodio ya sea podemos dar salino al 1 o al medio normal ahora vamos a ver cuando la glucosa cae a 200 el paciente con cetociosis diabético o sea la glucosa ya corrigió 200 o 250 se puede considerar en coma hipermolar vamos a cambiar la infusión de cloruro por dextrosa ¿ya? entonces esto va a dar que no los asusten ¿ya? que no los asusten dextrosa 5% en 0.45% de salino ya vamos a meditar dextrosa al 5% ¿ya? una vez que el paciente de la glucosa que estaba en 700 800 o 500 ya bajó a 200 en cetociosis con lo que vamos a hacer o en 250 en hipermolar vamos a dejarle darle cloruro solo y le vamos a dar dextrosa pero a solamente al 5% ¿ya? ¿qué hago para bajar la glucosa? que es lo que más me preocupa una de las cosas que más me preocupa insulina 0.1 unidades por kilogramo endovinosa en bolo y luego podemos infundir la dosis de 0.1 unidades por kilogramo por hora ¿ya? 0.1 unidades por kilogramo por hora y para esto hay una manera muy fácil de hacerlo ¿no? primero como les digo una forma es en bolo o sea primero le voy a hacer un bolo de 0.1 unidades por kilogramo multiplico 0.1 por 60 kilogramos que pongámosle van a ser 6 unidades ya 6 unidades endovinosa de insulina de insulina en bolo posteriormente voy a usar 0.1 unidades por kilo por hora como hago esto fácil preparo 100 unidades de insulina y lo completo con 100 cc de cloruro de sol ¿ya? 100 unidades de insulina y 100 cloruro esto que me permite que por cada cc por un cc voy a tener ¿cuántas unidades? una fácil ¿no? 100 unidades de cloruro 100 100 unidades de insulina en 100 cc croruro un cc de esta solución va a tener 1 unidad entonces ¿cuánto yo tengo que prepararlo? 0.1 por kilogramo si pesa 60 6 unidades por hora 6 unidades por hora ¿cuánto tiene un cc? 1 unidad ¿cuánto tengo que dar entonces? 6 cc por hora nada más eso es lo que usted tiene que hacer ¿ya? 6 cc por hora nada más las guías premias recomendaban el uso de insulina intramuscular o subcutáneo pero debemos considerar el nivel de percusión que tengan los tejidos periféricos por lo tanto mejor lo usamos por bien de venoso ¿no? la velocidad de exceso de glucosa con estas medidas debería ser 50 a 70 miligramos por hora ¿ya? entonces yo luego de esto voy a medir la glucosa cada hora y si no baja a 50 a 70 miligramos o sea si baja 20 a 10 solamente de glucosa debo duplicar la dosis ¿listo? entonces si yo no logro mi objetivo duplico de 6 a 12 cc por hora luego nuevamente tomo la glucosa cuando la glucosa disminuye niveles descritos lo que hemos hablado se debe disminuir la dosis a 0.0 unidades por kilo por hora fácil ¿no? si yo imagínense empecé con 6 a la hora la tomo y abajo 250 y abajo 200 ¿si? y abajo esto de acá entonces yo voy a lograr 6 si no le voy a dar 3 la mitad ¿no? la misma 0.05 es la mitad de 0.1 muy bien la vía de usar como les digo la endovenosa es la que mejor ha mostrado efectos ¿no? la subcutalia endomuscular puede generar un efecto similar pero la endomuscular es mucho más fácil la subcutalia endomuscular depende mucho del paciente no podemos controlarlo tanto ¿ya? endomuscular nuevamente ahora hablando ¿cuándo vas a resolverse? ¿cuándo se va a resolver el proceso de situaciosis o hipercolar? para hablar de resolución ojo no estoy hablando de cuánto nivel de glucosa sino cuánto se habla de resolución del cuadro en general la situaciosis se resuelve cuando el pH ya está más de 17.3 o el bicarbonato está más de 18 cuando pasa esto ya está resuelto y el cubo endomuscular obviamente si la endomuscular ya está menos de 320 y el paciente ha recuperado el estado de conciencia cuando llegamos a esto se hemos resuelto los cuadros se debe continuar una solamente una o dos horas la infusión de insulina y posteriormente luego de haber administrado la dosis subcutánea respectiva o sea primero lo que hacemos es discontinuar luego de una o dos horas la infusión de insulina lo descontinuamos y le podemos administrar dosis de subcutánea respectivamente podemos darle bolos de insulina subcutánea pero ya no le vamos a dar infusión el potasio si el potasio está más o igual de 5 normal si el potasio está entre 4 y 5 le agregamos una ampolla de calium 20 milicualentes por cada litro de infusión o sea cada litro de infusión que hemos usado de cloruro una pulita de calium ¿ya? para que si en cambio el potasio está entre 3 y 4 agregamos 40 dos ampollas si el potasio en cambio es menos de 3 de inicio se debe iniciar retos de potasio hasta que el potasio sea más de 3.3 ¿ya? ¿cómo hacemos el reto de potasio profesor? eso es fácil ¿no? si tenemos vía central o sea si le hemos puesto un catéter venoso central que eso lo hace mayormente el de UC hacemos simplemente 3 ampollas ¿ya? si no tenemos eso y tenemos la vía periférica que es la que pone la enfermera vamos a hacer lo siguiente podemos poner cloruro 85 cc una ampolla de calium que es de 20 podemos poner bicarbonato de sodio pero que es de 10 cc bicarbonato de sodio 3 cc y lidocaina sin epinefina lidocaina sin epinefina 12 cc esto de acá me da 100 cc esto de acá lo voy a usar una ampolla dos ampollas hasta tres ampollas hasta corregir el potasio cada uno de estos se llama un reto de potasio y se pasa aproximadamente en 30 minutos cada uno en 30 minutos y diferencia podemos hacer cada dos horas o cada hora 30 minutos cada reto de potasio ¿ya? entonces un reto de potasio ¿hasta cuándo? hasta que el potasio sea más de 3.3 ¿ya? y luego ya posteriormente le agregamos la ampolla a la infusión que pues va a demorar en pasar ¿no? el bicarbonato solamente si si el ¿no? si es menos de 7 podemos administrar administrar de 50 mil equivalentes ¿no? más 10 mil equivalentes de potasio en 200 cc agua en una hora aproximadamente hasta que sea más de 7 si el pH es menos de 6.9 en cambio administramos 100 mil equivalentes de bicarbonato más 20 mil equivalentes de potasio en 400 cc de cloruro en 2 horas aproximadamente ¿no? si hay hipercalemia y si hay taso nutrico eso quiere decir que nosotros normalmente vamos a administrar ambos paralelamente ¿no? en general el bicarbonato en general se corrige solamente si el pH es menos de 6.9 ¿no? si es menos de 6.9 administramos el bicarbonato ya 100 mil equivalentes de bicarbonato agregado a 20 de potasio fosfato solamente si los valores son muy bajos menos de 1 podemos administrar 20 a 30 mil equivalentes de fosfato de potasio estos fármacos se encuentran también en ampollas disponibles ¿no? tanto el bicarbonato como el fósforo ¿ya? ¿qué hacemos para la transición del dovenoso a subcutáneo? como les dije si nosotros vamos a administrar vamos a parar la infusión del dovenoso una vez que hemos obtenido nuestros valores primero lo dejamos de 1 a 2 horas ¿no? y luego o sea luego lo administramos al paciente la dosis aproximada es la tercera parte de la dosis total que se usó en 24 horas sin exceder las 100 unidades ¿ya? entonces yo sumo cuánto he usado en 24 horas con el tiempo que he usado y la tercera parte lo voy a utilizar en subcutáneo se debería usar el esquema basal bolo no se debe indicar solo el NPH si el paciente no cuenta con este ¿no? la insulina rápida se debería indicar 4 veces por día por su tiempo por su tiempo medio ¿no? o sea quiero decir idealmente debo utilizar NPH ¿ya? pero si el paciente no tiene NPH puedo usar insulina rápida que debo utilizarlo 4 veces al día ¿por qué? porque la insulina rápida se acaba pues en media hora ¿no? más o menos ¿no? por el tiempo de vida media que es casísimo 2 o 4 horas ¿no? entonces si por ejemplo yo utilicé la infusión como les dije ¿no? imagínense ustedes que utilicé 100 cc de cloruro 100 unidades de insulina ¿ya? eso lo pasé imagínate como les dijimos 10 cc por hora ¿ya? ¿cuánto tiempo estuvo así? imagínate que estuvo 24 horas imagínate ¿no? si yo he usado la infusión 10 cc por hora y estuvo 24 horas entera ¿cuánto de insulina al final pasé? cada cc traía una unidad de insulina 10 por 24 240 unidades listo a eso les da con la tercera parte sería 80 unidades y eso de acá yo lo voy a administrar en bolo ¿no? en bolo de NPH ¿no? obviamente eso de acá no es tan alto mayormente no es un valor más pequeño pero la idea es esta ¿no? utilizo cuánto cuántas horas he utilizado y lo multiplico por ejemplo doctor tú me dices ¿qué tal si utilicé 10 cc por hora y luego le bajé ¿no? porque iba mejorando a 8 y luego le bajé a 4 obviamente tengo que hacer lo mismo 10 cc por hora ¿cuántas horas estuvo con 10 cc? 2 ¿cuántas horas estuvo con 8? por ejemplo 4 ¿cuántas horas estuvo con 4? 6 2 por 10 20 unidades 4 por 8 32 más 6 por 4 24 y así sumando ahí me dan la cantidad de insulina que he gastado en un día ¿listo? y eso le saco la tercera parte y le doy por NPH ¿no? como les digo una vez que le doy y le doy por NPH le suspendo la insulina 2 horas perdón continuo 2 horas y ya le suspendo la infusión muy bien este es el protocolo 2009 como ustedes pueden ver acá les traje esto solamente para que vean que hay posibilidad endovenosa en este caso ¿no? podemos empezar endovenoso ¿no? eso es del 2009 2006 2004 en acidos sedosios y diabéticos ¿no? ese es el más antiguo miren ustedes acá usamos intramuscular ¿no? ¿sí? subcutáneo en los actualmente 2006 ¿no? y sobre todo ya en el 2009 ya se ha descartado totalmente ¿no? ya no se usa la vía subcutánea ¿no? ¿qué me dice esto doctor? miren ese es un algoritmo muy bonito porque acá está todo lo que hemos hablado primero que hago endovenoso ¿ya? ¿qué le voy a dar doctor? le voy a dar cloruro al 9 por mil generalmente es cierto en la primera hora pero luego le voy a evaluar según el sodio ¿no? voy a ver si el paciente obviamente está en un shock cardiogénico ¿no? le daré inmunos... le daré perdón de las más opresores ¿no? si está deshidratado le voy a administrar cloruro si está muy severamente deshidratado le administro cloruro al 9 por mil la primera hora y si está levemente deshidratado digo bueno voy a esperar a corregir el sodio primero ¿no? primero voy a ver cuánto sodio tiene utilizo la fórmula de sodio que les he enseñado para corregir sodio ¿no? con la glucosa y según eso recién voy a evaluar ¿no? si el sodio me sale bajo normal o alto ya saben ustedes que el normal de sodio es 130 135 a 145 si corrigiendo el sodio me sale un sodio bajo entonces le voy a administrar cloruro al 9 por mil ¿listo? si el sodio me salió normal o me salió alto ya no le voy a dar cloruro al 9 por mil sino le voy a dar cloruro al 4.5 por mil ¿ya? 250 a 500 cc por hora la infusión si es la adecuada doctor acá le estoy dando otra infusión por supuesto si me salió bajo le doy el normal que es el cloruro al suero si me sale normal o alto le voy a dar al medio normal esto se llama medio normal porque es la mitad de la concentración del medio normal ahora este medio normal ¿cómo lo preparo? fácil utilizo 500 cc de cloruro de sodio al 9 por mil que es el suero fisiológico y 500 cc de agua destilada la agua destilada no tiene nada de sodio entonces lo voy a desolver a la mitad y me va a dar el medio normal ¿listo? cuando como dice acá la glucosa usando la insulina ya llegó a 200 ¿no? les dije 200 cc o 250 ¿no? hiperambular le voy a cambiar a dextrosa al 5% al 5% con cloruro al 0.45% que era lo que estamos usando ¿no? eso de acá vamos a darle una dosis de 150 a 250 cc por hora ¿no? una dosis menor ¿listo? una vez que ya sabemos la hidratación vamos a ver bicarbonato ¿qué hago doctor? ya dijimos si el bicarbonato está perdón si el pH está menos de 6.9 recién trato ¿no? recién trato administro 100.000 limones de bicarbonato agregando el potasio si la insulina ¿cómo la utilizo ahora? voy a utilizar la dosis hay dos maneras ¿no? una como les digo la del bolo le doy 0.1 unidades por kilo de peso o bolo 66 unidades listo y luego le doy una infusión de 0.1 unidades por kilo por hora aquí ya les enseñé la otra manera es de frente sin bolo darle 0.14 ya no 0.14 unidades por kilo por peso por hora ¿no? o sea como infusión es lo mismo o sea al final puedes elegir cualquiera listo si la glucosa no cae al menos 10% en la primera hora como hemos dicho 25 a 50 le damos 0.14 unidades por kilo como bolo y continuamos el tratamiento previo ¿no? o la otra posibilidad como les digo era duplicarle la infusión de insulina ¿no? también podemos duplicarle la infusión de insulina listo si en el en el coma aceto acidótico yo llegué que la glucosa ya me bajaba a 200 bajaba la infusión de insulina a 0.02 a 0.05 unidades por kilo por hora ¿no? o sea bajaba a la mitad o como dice acá le doy 0.1 unidades por kilo subcutáneo cada dos horas esa es otra opción también ¿no? en vez de en vez de bajarlo ¿no? y mantengo la glucosa entre 150 y 200 hasta la resolución de cetoacidosis como les digo que yo llegué a estos niveles de glucosa no me dice que ya resolví la cetoacidosis cuando resolvo la cetoacidosis como les digo cuando el pH ya es menos de 7.3 y el bicarbonato es menor de 18 ahí recién una vez que ya rojo el cuadro retiro la insulina en la infusión y doy su total ¿no? en el hipermolar es similar pero acá ya cuando llego a los 300 ¿no? o 250 reduzco la insulina la infusión mantengo la glucosa entre 200 y 300 hasta que el paciente se alerta ¿no? que es que es el grado de resolución de cómo se está haciendo ¿no? mientras que esto hay que ver pues obviamente ¿no? como les digo ¿no? hay que ver el pH hay que ver los electrolitos hay que revisar la glucosa y a la hora de pasar la endovenanza subcutánea dijimos vamos a continuar la infusión por 1 o 2 horas y luego le vamos a empezar la dosis subcutánea ¿no? la dosis subcutánea acá hay una otra manera de empezar me dice puedo empezar 0.5 unidades por kilo a 0.8 unidades por kilo de peso por día ¿no? y ajustar la insulina según lo que se requiera ¿no? es otra dosis de poder empezar pacientes que nunca como dice aquí han empezado con coexilina ¿no? luego el potasio el potasio dijimos ¿no? si el potasio estaba menos de 3.3 le podría dar 20-30 miliq equivalentes si el potasio está más de 5.2 no le doy absolutamente nada ¿no? dijimos menos de 3 o menos de 3.5 hasta 4 ¿no? podemos darle una o dos ampollas dependientes ¿no? si el paciente está de 3 a 5 ahí le damos dos ampollas si el paciente está menos de 3.3 también le vamos a dar 20-30 miliq equivalentes ¿no? en este caso hasta que el potasio aumente 3.3 acá le vamos a reto de potasio acá le vamos simplemente agregar el potasio a la infusión si el paciente tiene más de 5.2 de potasio no le vamos a dar nada de potasio pero igual le vamos a seguir controlando ¿listo? entonces acá es lo mismo y este acá es un protocolo también usado para estoio hiperosmolar ¿no? acá la diferencia más importante es la hidratación la hidratación para los como hiperosmolar es más agresiva ¿no? un litro acá me dice iniciar de frente ¿no? y lo demás es relativamente similar ¿no? este cuadro también debe más bien es el que resume todo como les digo ¿no? resume la hidratación tanto ya sea en estado hiperosmolar o en estado sotoacidótico ¿no? mayormente la diferencia como les digo el estado hiperosmolar se considera que la hidratación es deshidratación mayor podemos darle un poco más de volumen ¿no? o un poco de manda o darle más bolos endovinosos de hidratación en general si lo demás es relativamente igual ¿no? lo demás es igual tratamiento de potasio insulina etc eso todavía es totalmente igual como ustedes pueden ver ¿qué insulina usar para el tratamiento? como les he dicho la que se prefiere obviamente es la insulina regular la bien endovenosa para tratar ese tipo de ese tipo de de afecciones ¿no? y justamente les dije que en general paciente que viene con coma cetoacidótico o hiperosmolar usamos insulina endovenosa la sucutana la reservamos cuando el paciente ya está mejor ¿no? ¿qué complicaciones tiene el estado hiperosmolar? o sea el estado hiperosmolar y la situación diabética pueden tener complicaciones por la propia enfermedad no por actores externos pueden llevar a cabo fenómenos trombólicos trombosis venosa profunda o teta ¿ya? pueden causar insuficiencia renal pueden dar un shock hipovolémico no por el factor externo sino por la misma acidosis láctica por una acidosis muy sostenida edema cerebral y por supuesto la hipoglicemia o la hipocalemia mayormente por el tratamiento que se les puede ofrecer a estos pacientes ¿no? el pronóstico en general como les digo tiene una mortalidad relativamente elevada 5% para la acidosis 10% hasta 20% para el coma hiperosmolar vamos a hablar ahora del tema de antibiótico terapia como sabemos la infección puede causar por muchos estadios acá tenemos un paciente que tiene ausencia de infección cuando le demos tratamiento antibiótico a un paciente que aún no tiene la infección eso se llama profilaxis y vamos a hablar justo en la parte de infección urinaria por ejemplo es un paciente que no tiene la infección pero le vamos a dar el tratamiento cuando el paciente ya tiene la infección una vez que el germen que el organismo etc. ha ingresado puede haber un periodo presintomático en el cual el paciente no presenta ningún síntoma posiblemente va a empezar a tener síntomas y se va a identificar la enfermedad cuando se identifica la enfermedad y le iniciamos tratamiento pronto eso se llama tratamiento empírico una vez que el tratamiento empírico se da nosotros tenemos que esperar aislar al patógeno lo que se hace mediante los cultivos el duro cultivo y el hemocultivo entonces el paciente que todavía no hemos identificado que germen es ni que sensibilidad tiene le vamos a iniciar un tratamiento eso se llama empírico una vez que ya tenemos el cultivo que nos va a arrojar el antilograma esa bacteria por ejemplo cherichia coli a que fármacos va a ser resistente y a que fármacos va a ser sensible ya le vamos a dar un tratamiento definitivo ya le vamos a dar un tratamiento definitivo una vez con ese antilograma si es sensible un fármaco le daremos a ese y finalmente el paciente que entra en un estado de resolución va a tener un tratamiento mayormente depresor simplemente ya terminando los últimos días de tratamiento para nosotros poder esquematizar que fármacos ustedes pueden usar vamos a hablar de la clasificación de los antibióticos según eso vamos a saber algunas cosas y vamos a hablar posteriormente de los más importantes los antibióticos se pueden clasificar según el sitio de acción ya los que actúan a nivel de la síntesis de la pared celular bacteriana tenemos acá a la mayor cantidad lo más importante penicilinas cefalosporinas monobactámicos acá tenemos alastreonam carbapenens glicopéptidos cicloserina bacitracina cicloserina que se usa en tuberculosis bacitracina y fofomicina que han escuchado este fofomicina en ITU y bacitracina mayormente lo usamos como compuesto tópico para crema los que actúan a nivel en los glicopéptidos se encuentran acá la vancomicina la vancomicina los que actúan a nivel de la síntesis de la membrana acá tenemos a las polimicinas y a los famosos el de popéptil la polimicina por ejemplo la polistina en los que están en la síntesis de proteína los que actúan a nivel de la síntesis de proteínas están en la mayor cantidad de fármacos en cuanto a grupos diversos vamos a ver que acá en la subunidad 30S tenemos al grupo de los amnolucosios al grupo de las tetraciclinas al grupo de las gliciclinas en la subunidad 50S tenemos a los anfenicoles clorafenicoles macrólidos lincosaminas lincosaminas oxazolidinonas oxazolidinonas y las estreptograminas que mayormente lo usamos también en tópico finalmente los que actúan a nivel de la síntesis de ácido nucleico acá tenemos a las rifamicinas a las quinolonas que son los más importantes a las sulfas ácidos nucleicos quinolonas sulfas metronidas muy bien así es lo mismo acá un poco resumiendo para el celular penicilinas ahora vamos a ver cuáles son cefalosporinas bacitracina vancomicina membrana celular polimicinas en la parte de los ácidos nucleicos las sulfas la refampicina y el nivel proteico de las síntesis proteínas a este gran grupo muy bien y acá tenemos vamos a hablar acá en general y luego vamos a hablar de lo más importante que ustedes probablemente van a usar en el serúo ya en el grupo de las sulfas acá tenemos a la llamada sulfonamidas las llamadas sulfas estas de acá por ejemplo son el segundo los segundos antibióticos que más frecuentemente causan alergia los primeros obviamente son las penicilinas ya las penicilinas causan más alergia pero también hay una gran parte de la población que se alergia a las sulfas acá tenemos como ejemplos por ejemplo a la sulfa yacina al sulfametoxazol que usualmente lo usamos aunado al trimetropin el sulfametoxazol el trimetropin es el cotrimoxazol es lo mismo la unión de ambos cotrimoxazol el famoso bactrin es el nombre comercial habrán escuchado la sulfa yacina es mayormente lo usamos en crema en tópico y lo usamos para curaciones de heridas de heridas infectadas en quemadas grandes quemadas lo usamos como propilaxis pero igual la sulfadiazina viene en cremita viene en pote es una sustancia totalmente blanquecina que tiene la sulfa y lo que hacemos es embadurnar al paciente la lesión herida que tenga para tratar la infección local ahí entonces la sulfonamida es la sulfadiazina que usamos en crema el sulfametoxazol metopina en cambio tiene un montón de indicaciones acá como dicen los organismos clave tenemos al toxoplasma y al neumocistis girovechi antiguamente llamado carini el toxoplasma es una infección parasitaria que se trata con sulfametoxazol y pirimetamina como ustedes saben la neumonía es un cuadro neumónico por neumocistis girovechi antiguamente llamado carini se ve más que todo en pacientes con sida en pacientes mayormente con sida en esos pacientes usamos el coltrimoxazol dos tabletas cada ocho horas y como les decía también puede darse el sulfametoxazol por ejemplo el coltrimoxazol como profilaxis en pacientes con sida que tienen C4 muy bajos podemos usar coltrimoxazol ya no dos tabletas cada ocho sino una tableta una tableta cada ocho horas para el tratamiento profiláctico del neumocistis girovechi también puede usarse en ese sentido además también el coltrimoxazol puede usarse en varias infecciones puede usarse en diarreas enfermedades diarreicas agudas bacterianas y también puede usarse en infecciones urinarias como hemos visto en la clase anterior y también hay guías que lo sostienen que puede usarse en el caso de infecciones de tejido blando como celulitis ya entonces pueden usar hay dos veces diferentes una tableta cada dos horas cada ocho horas generalmente una tableta cada dos horas o cada ocho horas para tratar de arrea para tratar la infección urinaria o para tratar celulitis ya mayormente lo usamos en medios que la sensibilidad está muy alta o sea que no llega mucho antibiótico provincia por ejemplo no hay un tratamiento antibiótico masivo acá mayormente todos son resistentes a las sulfas ya entonces por ahí no más nos recomiendan en la celulitis tal vez pero igual nosotros no tenemos una evidencia muy alta como para recomendarlo ya pero en provincia ustedes están en la sierra en sitios muy lejanos en lo cual es solamente una posta de todas maneras el bacterium debe ser muy efectivo ya el mecanismo de acción disminuye la síntesis del ácido fólico beta-lactamases acá vamos a hablar de varios porque no lo vamos a referir más adelante tenemos a las penicilinas clásicas acá tenemos a la benzil-penicilina o a la fenoximetil-betil-penicilina la penicilina es la penicilina G clásica acá está la penicilina G clásica la penicilina G sódica que ustedes pueden utilizarla en el tratamiento de algunas neumonías en provincia penicilina G sódica en el tratamiento de algunas faringitis en faringitis en adultos por ejemplo usamos nosotros lo que es la penicilina benzatínica que es esta de acá la penicilina benzatínica que viene de un millón doscientos mil esta penicilina benzatínica entonces podemos usar un millón doscientos mil intramuscular cada veinticuatro horas por tres a cinco días podemos usarla en el tratamiento de quizás neumonías que son en adultos neumonías leves neumonías que el paciente viene tranquilo treinta cuarenta años es un paciente anciano y hay que hospitalizarlo con la penicilina y referirlo es un paciente adulto un joven que responde bien a la penicilina benzatínica podemos considerar un millón doscientos mil intramuscular diario por tres a cinco días una neumonía leve si es el caso de una faringitis una farincoapintalitis aguda una farincoapintalitis aguda usted se examina paciente con fiebre tos ven la faringe ven congestiva con pus podemos administrar penicilina benzatínica intramuscular un millón doscientos mil una ampolla una ampolla y se han se acabado esta penicilina mayormente actúa a nivel de gran positivo estreptococos neumones sobre todo también existen penicilina resistente a la penicilinasa que mayormente no tenemos acá acá no tenemos acá podemos hablar de la dicloxacilina podemos hablar acá eso se tenemos dicloxacilina la dicloxacilina viene de 500 miligramos y mayormente la usamos en infecciones por estafilococos auris que son sensibles la dicloxacilina la podemos usar 500 miligramos cada 6 horas por 5 a 7 días dependiendo entonces si tenemos un paciente que sí que tiene una infección dérmica una celulitis pequeña localizada sin mayor compromiso del estado de sensorio una infección localizada no tiene nada o no tiene vómitos tolerar bien la bioral podemos darle dicloxacilina 500 miligramos cada 6 horas lo usamos también por ejemplo mordedura de araña loxoceles como profiláctico le damos tratamiento lo damos también como en tratamiento en pacientes que han tenido heridas hemos suturado también profiláctico dicloxacilina entonces para infecciones por estafilococos mayormente dérmicos luego tenemos a las penicilinas de espectro ampliado así se le llama acá tenemos a la amoxicilina y a la ampicilina la amoxicilina es un fármaco que ahora vamos a dar más adelante la ampicilina es un fármaco también muy importante podemos usarlo en el tratamiento de neumonía en vez de la penicilina G sódica si es un paciente que va a estar hospitalizado podemos usar ampicilina en el tratamiento de neumonía relativamente severa entonces la ampicilina vendría a ser lo damos en un gramo cada 12 horas vendría a ser el fármaco que ustedes van a manejar en las provincias porque se abstracciona probablemente no tengan entonces ahí van a usar ampicilina un gramo cada 12 horas en pacientes que tienen infecciones respiratorias severas en neumonía un gramo cada 12 horas lo pueden recibir igualmente hasta que el paciente se mejore las penicilinas antisedomónicas esas son penicilinas ya muy poderosas que también cubren a las sedomonas que son bacterias que están en el medio hospitalario son bacterias intra hospitalarias por eso les digo eso de acá si probablemente ustedes no vean ni tengan necesidad de usarlas porque las sedomonas están en hospitales en hospitales que tienen entre 3 4 que son grandes piperacinata subactam viene de 4,5 gramos lo damos generalmente en neumonoso cada 8 horas o cada 6 horas tratamos como les digo las infecciones gran negativas sobre todo por sedomonas puede ser tratamiento de hito puede ser tratamiento de neumonía puede ser tratamiento de infecciones gastrointestinales o incluso también infecciones dérmicas pero mayormente no lo van a ver la cefalopurina que la vamos a ver más adelante los carapenes también son medicamentos carísimos que solamente cuentan los hospitales grandes minza si ustedes lo mandan a comprar puede ser 200 400 soles cada ampolla de penem o meropenem estos carapenes los vamos a usar en pacientes que tengan infecciones por gran negativo mayormente resistentes los que son los llamados gérmenes ble los gérmenes ble son beta-lactamasa de espectro extendido y simplemente ustedes cuando van a tomar el cultivo por ejemplo el urucultivo va a venir en el laboratorio si obviamente es un hospital que cuenta con todo el antiridrama E. coli ble simplemente E. coli ble que significa que esa chelicia coli debe ser tratada con carapenem ningún otro medicamento ni siquiera si te rezonas le va a hacer daño ni mucho menos penicilas tiene que ser tratado con carapenem y acá y acá para esas infecciones tratamos con ertapenem imipenem meropenem o doripenem la salvedad de eso que les tengo que decir para que ustedes sepan el ertapenem me cubre todo lo leí perfectamente pero no me cubre pseudomonas ¿ya? ¿por qué digo eso? porque justamente todos los demás si cubren pseudomonas imipenem meropenem cubre pseudomonas entonces si yo estoy ante una infección hospitalaria que yo no sé demonía por ejemplo y yo no sé qué germen tiene tengo que darle necesariamente un fármaco que me cubre pseudomonas porque estoy en un ambiente hospitalario de alto nivel entonces tengo que dar imipenem o meropenem jamás le voy a dar ertapenem el ertapenem lo reserva a un paciente que ya sé que tiene un germen ble ¿ok? que ya sé que tiene un germen ble y obviamente este germen no es pseudomonas ya solamente para esas cosas los monobactánicos también es otro fármaco carísimo que no lo van a ver según este serum que es el astronam el astronam es un medicamento que lo usamos solamente en hospitales grandes y eso lo usamos para tratar pseudomonas resistente ¿ya? resistente otra indicación del astronam es para pacientes que sean alérgicos a la penicilina ¿por qué doctor? porque el astronam a pesar de ser un betalactámico por eso le digo que este grupo es recontra grande pero es relativamente homogéneo porque todos son betalactámicos a pesar de eso el motobactámico puede darse en pacientes alérgicos a penicilina ya la reacción cruzada es casi imposible por eso se considera a pesar de que es un betalactámico se considera de lesión en pacientes alérgicos a la penicilina ¿ya? otro grupo los llamados glucopeptidos acá tenemos a la vancomicina la vancomicina es un medicamento que nosotros lo usamos bastante en gérmenes estafilococoaureus que son resistentes a la oxacilina o a la meticilina como le dicen allá en Estados Unidos allá no tienen oxa pero tienen meti por ejemplo si el estafilococo es resistente a la oxacilina o a la diclooxacilina ya no puedo usarlo tengo que usar la vancomicina pregunta si probablemente no lo usen nunca porque es solamente esa mujer no que recontra resistente ya la oxacilina seguro que ustedes van a ver va a ser bien sensible a lo que son las penicilinas ¿listo? entonces tampoco lo vamos a usar pero la vancomicina viene de 500 miligramos la dosis que solemos dar a pacientes normales con el riñón en buen funcionamiento es un gramo cada 12 horas ya un gramo cada 12 horas en pacientes que son que tienen daño renal ya podemos ir cambiando ahí las dosis ya ahí las dosis vamos a cambiar en este caso damos un gramo cada 12 horas y la vancomicina tiene un efecto adverso importante puede generar alteración renal o sea puede causar insuficiencia renal y también puede generar un síndrome llamado síndrome del hombre rojo síndrome del hombre rojo es un flashing característico que da la paciente con vancomicina y que lo que tenemos que hacer es simplemente disminuir la infusión la abracia de infusión muy bien dos o qué más la polimicina la polimicina tenemos a la colistina la colistina es otro fármaco que es carísimo que no lo van a ver porque solamente lo tienen los hospitales grandes ni siquiera los medianos ya se para pseudomonas resistentes lo que vamos a hacer ustedes bastante son las tetraciclinas acá por ejemplo vamos a usar la doxiciclina como ustedes saben la doxiciclina se usa primero para el tratamiento de acné pero mayormente ustedes lo van a usar seguro para el tratamiento de infecciones urinares mayormente infecciones vaginales para las famosas EPI ustedes en ginecología seguro van a revisar la doxiciclina la vamos a usar bastante en enfermedad pélvica inflamatoria los amino glucosios vamos a verlos por ahí también amicacina gentamicina macrólidos los macrólidos los usamos para el tratamiento mayormente de infecciones bacterias atípicas pero la verdad es que nosotros no tenemos casi bacterias atípicas es bien raro en Estados Unidos lo usan bastante por eso si ustedes ven guías de Estados Unidos van a ver cada rato acitromicina totalmente faringitis neumonía etc nosotros no solemos usarla nosotros usamos penicilina esto lo usamos mayormente infecciones de bacterias atípicas cuando sospechamos pero en general no usamos esto las oxasolidinonas acá tenemos al famoso linesolid otro germen que no lo van a ver solamente lo usamos en hospitales grandes para esta filococo que son resistentes a penicilinas que son resistentes a dinanje a vancomicina cuando es resistente a todo eso ahí usamos linesolid las lincosamillas acá tenemos a la clindamicina la clindamicina viene de 600 miligramos en ampollas y la damos cada 8 horas cuando usamos esto en neumonía aspirativa neumonía aspirativa paciente que por ejemplo ha estado ebrio borracho se ha aspirado el vómito y eso le ha causado una neumonía paciente que por ejemplo está secuelado neurológicamente de un ACV de algún tipo de problema neurológico y también se aspira vomite y se aspira y da neumonía en este caso damos clindamicina pero lo damos aunado siempre a una cefalosporina ceftraxona más clindamicina los dos a la vez la clindamicina también tiene un espectro adecuado para el safilococo aureus y podemos usarlo en algunos casos la clindamicina y también como ustedes saben lo usan bastante los odontólogos por la flora anaerobia que hay en las infecciones odontales el anfenicol el cloranfenicol cada vez lo usamos menos ya no tenemos casi disponible a veces lo usamos para enfermedades diarragicas agudas para neumonía pero esto solamente lo usamos en provincia y eso no sé si todas las postas no lo tienen esos medicamentos no los tenemos en Perú siquiera los antimicobacterianos son para tratamiento de tuberculosis las quinolanas también las vamos a ver más adelante hemos hablado de la nitrofurantoína como una posibilidad para tratamiento de infecciones urinarias ¿verdad? muy bien ahora vamos a hablar de algunos medicamentos muy especiales la moxicilina ceo-clabulán con esta combinación de un antibiótico que es la moxicilina con un inhibidor de la venta lactamasa que es el ácido clabulánico también llamado clabulamato ¿ya? cubre gran positivos y gran negativos porque el clabulánico le aumenta el espectro ya es un bactericida de un espectro y como ustedes pueden ver ahí tiene organismos sensibles como estreptocococomomonia hemófiloso influenza moraxela catarrhalis estreptococopiógenes incluso estafilocococos aulus pero no todas las cepas pero como ustedes pueden ver mayormente cubre las infecciones ocasionadas respiratorias ¿no? ¿para qué puedo usar la moxicilina clabulánico o también la moxicilina sola en algunos casos? la moxicilina lo uso en infecciones faríngeas ¿ya? entonces si ustedes tienen un caso de faringitis tienen amigdalitis sinusitis ¿ok? infecciones de los de los senos paranasales ¿no? que viene con cefalea renorrea purulenta maría verdosa ¿no? renitis laringitis que a veces viene con una tos muy fuerte y también con disfonía ronquera ¿no? o faringos amigdalitis como les digo puede usar amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas ¿ya? 500 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días acá también tenemos casos de titis media aguda ¿no? titis media dolor en pánico secreción por esa zona fiebre etc ¿no? también puede usar la infección de las vías respiratales inferiores pacientes con bronquitis crónica como les digo puede usar en neumonía que es recontra recontra leve neumonía leve también puede usar amoxicilina por viboral bronco neumonía igualmente ¿no? esas son las neumonías en infecciones genitorinarias como les he dicho bien claro no es de elección pero lo puede usar sobre todo en gestantes ¿no? les digo que en gestantes puede usar nitrofonoantoína y también amoxicilina porque es mucho mejor que usar quinolonas en gestantes puede usarlo en cistitis en uretritis e incluso en algunas infecciones vaginales también ya en las infecciones de pilotegio blandos ahí yo prefiero usar mayormente ciprofloxacina o dicloxacilina porque mayormente las infecciones están basadas por esta filococo ahora como les digo entonces acá no lo prefiero lo que sí prefiero usar amoxiclabulánico es en infecciones tipo esta como son infecciones tipo impétigo ocasionadas por el cetococo más por el cetococo el impétigo y también en mordeduras de animales ¿no? en mordeduras de animales acuérdense ustedes como perro ahí no se suele limpiar y suturar acuérdense ustedes esas heridas suelen infectarse ahí se dejan abiertas y luego se suturan por segunda infección se dejan abiertas para que puedan secretar y botar toda la infección ¿no? son mordeduras animales son mordeduras que se dejan muy sucias tienen una flora mixta nosotros tenemos muchos gérmenes en la boca del perro entonces por lo tanto el tratamiento acá puede ser con amoxiclabulánico el clabulánico justamente va a cubrir todos esos gérmenes de la flora mixta ¿ya? entonces el amoxiclabulánico es mucho mejor que el cloxicilina en casos de mordeduras de perros o mordeduras de humanos también ¿no? contraindicaciones contraindicaciones de la amoxicilina obviamente hipersensibilidad a las penicilinas ¿no? un paciente que es aléctrico a penicilinas no le puedo dar en pacientes que cursan con mononucleosis infecciosa porque puede activarla puede interferir con los anticonceptivos hormonales en la circulación anterempática de los estrógenos lo cual provoca una alta penetración a viajería de eso ¿no? por lo tanto hay que tener cuidado a los personajes que se estén cuidando con eso ¿ya? anticonceptivos ahora podemos decirle que cambie de método por lo menos por un tiempo ¿no? en general en el deparación y en la lactancia es relativamente seguro ¿ya? o sea relativamente seguro con el clabulánico hay problemas pero la amoxicilina sola es muy segura así que no hay problemas los efectos secundarios más frecuentes ¿cuáles son? mayormente son gástricos o sea el paciente le puede dar náuseas con el clabulánico da bastante náuseas ¿ah? vómitos da bastantes náuseas hay que avisar al paciente que va a tener náuseas porque si no el paciente lo va a sentir y ya no lo va a tomar hay que tomar puede dar diarreas erupciones cutáneas que también son comunes y mucho más raro ya son estos datos ¿no? síndromes C-22 son necrolisis epidémica tóxica que son reacciones dérmicas severísimas en las cuales hay descamación pérdida de la continuidad úlceras enormes es una complicación terrible no es raíz es una complicación que da de vez en cuando nefritis intersticial muy regularmente hepatitis o alteraciones a nivel de la sangre leucopenia todo eso de ahí trombocitopenia son muy raras ¿eh? en la ósea en adultos podemos usar 250, 500 hasta 875 miligramos cada 8 o cada 12 horas ¿no? mayormente usamos 500 cada 8 horas 5 días 7 días o más de acuerdo con la gravedad de infección ¿no? si por ejemplo la hemoxicilina podemos usarlo también en alguna sección ¿no? en gonorrea una opción es esa otra opción es podemos usar también acetromicina por lo menos entonces la hemoxicilina acá sí pero usamos 3 gramos en dos desunidas un solo día 3 gramos esto es en cuanto a la hemoxicilina ¿ya? ya sabemos entonces en qué infecciones vamos a usar en verdad lo usamos bastante ¿no? faringitis faringometalitis incluso en algunas neumonías sinusitis otitis med ¿no? eso mayormente vamos a usar eso las cefalosporinas no todos ustedes lo van a tener quizás sí van a tener por lo menos las de primera generación todos los antibióticos metalactámicos ya hemos visto que inhibe la terminación del enlace de la pentaglicina lo que hacen es inhibir unas enzimas que se llaman transpertillazas que evitan que se desenlace la inhibición de las transpertillazas conducen a la lisis de la bacteria ¿no? y también intervienen otras enzimas autolíticas las cefalosporinas actúan de ese nivel ¿no? en las cefalosporinas tenemos muchas opciones acá ¿no? cefalosporinas de primera generación como pueden ser la cefasolina ¿no? la cefasolina por ejemplo tenemos de segunda generación como la cefuroxima ¿no? tenemos de tercera generación acá tenemos a la ceftraxona y a la ceftacidima y en las de cuarta generación tenemos por ejemplo el cefepime ¿no? los de la primera generación acá tenemos también a la cefalexina en tableta ¿no? mayormente lo usamos para infecciones urinarias o profilaxis de infecciones dérmicas o sea estos de acá cubren relativamente bien lo que es el estafilococodoro ¿no? porque los de primera y segunda generación tienen más afinidad por gram positivos ¿ya? por gram positivos y los de tercer y cuarta tienen más afinidad por gram negativos es algo básico los gram positivos causan infecciones mayormente respiratorias y mayormente dérmicas por eso uso cefasolina cefalexina y la cefroxima también lo utilizo en el tratamiento de infecciones respiratorias ¿no? neumonías infecciones o bronquitis aguda la de tercera generación como la cefraxona y la cefasima y la cefasima la vamos a usar más bien en infecciones por gram negativos ¿cuáles son ellas? infecciones urinarias infecciones gastrointestinales infecciones biliares infecciones por ejemplo del sistema nervioso central ¿ya? sin embargo también la cefraxona cubre obviamente podemos usarla también en neumonías ¿sí? también la cefraxona podemos usarla en neumonías muy bien entonces acá vamos a hablar un poco de la cefraxona ¿no? la cefraxona no, cáncer esas son las indicaciones en general de de la cefalosporina más en la cefraxona está un poco desubicada ¿sí? la cefraxona ¿para qué la usamos? obviamente la usamos la cefraxona en infecciones respiratorias les dije que neumonías neumonías en una en un sitio como Lima o sea en el cual hay bastante resistencia no podemos usar ampicilina ni penicilina pues ¿no? ahí siempre vamos a usar de entrada cefraxona neumonía adquirida en la comunidad ¿no? en algunas neumonías hospitalarias sobre todo las que recién han empezado es de primera elección como les he explicado en infecciones urinarias que son complicadas ¿no? en infecciones urinarias complicadas que son la mayoría de infecciones que nosotros vemos en los pacientes que vienen al hospital ¿no? otra indicación importantísima es la meningitis ¿no? meningitis como ustedes saben es el cuadro infeccioso nervológico en el cual el paciente viene generalmente con un toque de cabeza intensísimo puede tener náuseas vómitos fiebre y también los signos meningios clásicos ¿no? las regidas de nuca etcétera también la cefraxona la utilizamos en el tratamiento del gonococo infecciones como gonococo infecciones por chancro blando ¿no? como ustedes saben la cefraxona viene de 500 miligramos o también viene de un gramo ¿no? la dosis es de 2 gramos cada 24 horas en la gran mayoría de casos el grupo farmacológico es una cefalosporina de tercera generación los efectos adversos mayormente que vamos a tener con la cefraxona son dolor abdominal distensión abdominal es más frecuente diarreas malas áreas intestinales la cefraxona de por sí puede dar fiebre fiebre por antibióticos por cefraxona aumento de la sed náuseas vómitos rash cutáneo prurito disnia cefania también puede dar la cefraxona un aumento de la precipitación de las salis biliares ¿ya? por eso la cefraxona puede ocasionar también a largo plazo generalmente cálculos biliares cálculos biliares ¿ya? en la bicicleta muy bien como ustedes pueden ver ahí este más o menos el espectro de las cefaloporinas ¿no? de tercera generación ¿no? tercera generación cubre gran positivos pero más gran negativos ¿no? los de primera generación mayormente gran positivos los de segunda generación segunda también gran positivos pero ya un poco grande a medida que va aumentando la generación va aumentando la eficacia contra los gran negativos ¿muy bien? ¿qué diferencia hay entre la cefraxona y la cefacidima? ambas como ustedes saben son cefaloporinas de tercera generación ¿sí? mientras que la cefraxona es una cefraxona de tercera que no me cubre el sedomona la cefacidima si lo hace ¿ya? entonces una diferencia importantísima esta de acá si me cubre el sedomona y como les digo la sedomona es un germen típicamente intrahospitalario así que la cefacidima es importante en medio hospitalario ¿no? la cefraxona además tiene una expresión renal y hepática pero no tan importante por lo cual la cefraxona no se modifica según la depuración de creativina ¿qué quiere decir eso doctor? si un paciente es renal se idealiza o en todo caso no su riñón no funciona bien en el caso de la cefraxona hay que bajarle la dosis en cambio la cefraxona la dosis es igual para todos 2 gramos cada 24 horas y esa dosis se mantiene ¿ok? el tratamiento para todos por más que el riñón esté malo ¿no? la única excepción de la dosis es la meningitis en la meningitis damos 2 gramos de cefraxona pero cada 12 horas es la única excepción ¿para qué utilizo la cefraxona hemos dicho otitis media aguda también puede ser infecciones de respiratorios altos rinosinusitis complicadas infecciones de tejidos blandos celulitis infecciones urinarias infecciones abdominales profilaxis quirúrgicas en general o sea la cefraxona es uno de los fármacos antibióticos que más usamos en los hospitales me sirve para tratar como les digo infecciones diarreicas espíricamente ¿no? infecciones por meningitis septicemias ¿no? infecciones urinarias también es de en celulitis quizás ahí puedo usar oxacilina ¿no? si yo veo que es resistente puedo darle cefraxona también ¿ya? pero obviamente eso no es mucho y en neumonía sobre todo ¿ya? muy bien los efectos a ver si ya hemos hablado de arregas tenemos ahí unos 19% no se vómitos puede elevar las semifinales el barro biliar y les he dicho que es característico de la cefraxona ¿no? también puede dar eritema urticaria etcétera doctorio en cuanto a la reacción alérgica ah mira la penicilina o sea si un paciente es alérgico a la penicilina con cefraxona con cefalosporina va a tener un riesgo de 10 hasta 15% de hacer reacción cruzada o sea si es alérgico de penicilina un 10 a 15% de pacientes también lo van a hacer alérgicos a las cefalosporinas ¿no? pero por eso les digo la cefraxona es una droga tan especial que en caso por ejemplo de meningitis sería tonto no dar un paciente por más si yo tengo un paciente que tiene meningitis y que tiene alergia a la penicilina yo le voy a jugar por la cefraxona porque la cefraxona es la mejor que penetra a meningitis ¿no? y aún así el paciente esté tiene un riesgo tengo que darle porque la meningitis es una infección potencialmente mortal ¿ok? muy bien otros efectos adversos eosinofilia aumenta los eosinofilos raro ya lo que es nitropeña alteración de las plaquetas baja de plaquetas es recontra raro nefritis intersticial a nivel renal convulsiones mayormente las convulsiones las vemos con limpenem creo que es el fármaco que más causa convulsiones antibióticos el limpenem y otro tipo de agresiones mucho más raras la ceftacidima también es una separoponina de tercera generación como hemos dicho tiene una gran actividad contra un amplio número de bacterias gran negativas lo que pasa con la ceftacidima es que también es efectiva contra sedumona como les digo la cefraxona no puede con la sedumona entonces en una infección hospitalaria en el medio hospitalario voy a preferir la ceftacidima en muchos casos ¿ya? se distribuye extensamente en el cuerpo y también la ceftacidima lo bueno de esta es que así como la ceftacidima puede llegar a muchos fluidos puede llegar incluso al líquido articular al líquido articular al pericardio a la pleura al peritono o sea es un fármaco que se difunde muy bien en la ceftacidima a diferencia de otros como la somnolucos y la acenicina que no llegan bien ese llega hasta la bilis esputa en la orina por eso que las cefaloporinas son tan bien apreciadas ¿no? también se distribuye en los huesos en el miocardio en la vesícula biliaria etc la ceftacidima normalmente lo damos a dosis de un gramo cada ocho horas ¿ya? y lo bueno como le digo la ceftacidima es que va a casi todos los tejidos por lo tanto la ceftacidima suele usarse en infecciones consideradas difíciles de tratar ¿cuáles son esas doctor? las infecciones a las cuales los antibióticos no llegan mucho ¿a dónde no llega? al hueso porque no hay mucha sangre ahí osteomelitis a las articulaciones artritis infecciosa endocarditis infecciosa neutropenia febril en estas infecciones nosotros preferimos usar casi siempre ceftacidima con algún amino glucosa ¿ya? con algún amino glucosa contraindicaciones obviamente si el paciente es hipersensible a la ceftacidima o alguna cefalosporina si el paciente tiene hemorragia por cefalosporina previas puede causar también hemorragias ¿ya? o tiene enfermedades raras como la politis ulcerosa o enteritis regema muy bien entonces para eso utilizo las cefalosporinas entonces como les digo a ustedes probablemente no la tengan pero en hospitales relativamente grandes tres o cuatro puede haber lo van a tratar para usar en infecciones urinarias en neumonías y en infecciones que sean como les digo muy muy difícil osteomelitis artritis infecciosa meningitis ¿no? que quizás no vayan a ver ustedes en el serún si vienen ustedes estas infecciones igualmente pueden administrar penicilinas mientras que no tienen ampicilina mientras que obviamente que no tienen el fármaco adecuado y lo refieren pues también inmediatamente ¿no? entonces paciente con osteomelitis paciente con artritis son pacientes que tienen que llevar tratamiento de seis a ocho semanas ¿ya? entonces no van a tratarlo en su posto tienen que referirlo a un hospital para que reciba el tratamiento larguísimo ¿no? la neumonía la infección urinaria generalmente son siete días de tratamiento como ya les he dicho anteriormente ¿no? en cuanto a las fluoroquinolonas también hay una división por generaciones como las zaforoporinas ¿no? las fluoroquinolonas son medicamentos que lo vamos a usar también más o menos bastante eso sí primera generación tenemos el ácido analibístico por ejemplo esos de acá son más que todo afectivos en heterobacterias ¿ya? en heterobacterias poco en gran positivos atípicos de neurones estas de acá bajas concentraciones en suero tienen una baja distribución a nivel sistémico y mayormente la usamos en infecciones urinarias ¿no? poco los de segunda generación tenemos a la nolfloxacina y sobre todo a la ciprofloxacina incorporan el flúor por eso se llama flúor y tienen mayor actividad sobre gran negativo ya eso es lo más importante ya sí porque los asignan gran negativo también mejoran un poco la actividad sobre gran positivos pero no actúan ni sobre nervios ni sobre gérmenes atípicos por eso no los puedo usar mayormente en neumonías ¿no? que a veces queremos cubrir eso tienen baja concentración plasmática y no se utilizan en infecciones sistémicas acá podemos poner una cierta una cierta este acotación ¿no? en el caso de la ciprofloxacina como les dije la ciprofloxacina la usamos en ITU que no es complicada les dije en ITU que es primera vez ¿no? ITU que normalmente yo pienso que no va a tener resistencia ¿no? casi siempre va muy bien también puedo usarlo en infecciones dérmicas ¿no? como digo en infecciones dérmicas la dosis es la misma 500 miligramos en tabletas cada 12 horas ¿no? infecciones dérmicas por esta filococo agro ¿sí? ciprofloxacina y también lo puedo dar en infecciones sobre todo gastrointestinal ¿no? esto de acá ustedes tendrían que tener un laboratorio digamos para poder hacer enfermedad diarreca aguda que ustedes tienen mojo que tiene sangre mojo y sangre en una licentería le dan ciprofloxacina 500 miligramos cada dos horas por 5 a 7 días ¿sí? si tienen el laboratorio ahí pueden encontrar lo que es la reacción inflamatoria reacción inflamatoria en heces sale positivo le dan ciprofloxacina si no si es una diarrea acuosa mayormente ¿no? que no causa mayor problema simplemente hidratación ¿ya? simplemente hidratación también podemos usarlo en una en todos los casos pero por bien endovenosa ¿no? la ciprofloxacina endovenosa ¿no? que viene de 200 miligramos podemos darle cada 12 horas o 400 miligramos cada 12 horas también ¿no? como les digo dice que no es tan de cirrusión sistémica pero lo podemos usar en infecciones urinarias como les digo ¿sí? o infecciones gastrointestinales ¿no? si le viene un paciente infecciones gastrointestinales que vomita no puede tolerar pastillas si lo ven que está mal lo hidratan y le dan ciprofloxacina endovenosa cada 12 horas también entonces para esos casos mayormente vamos a usar y la ciprofloxacina como les digo usamos bastante ¿no? ictus enfermedades diarreicas bastante lo van a resaltar ustedes la leoffloxacina no la van a tener seguro en la posta conciencia imposible que la tengan mayormente lo usamos en la práctica privada esto de acá lo bueno es que mejoran la actividad frente a gran positivos mejoran su actividad frente a gran positivos y también cubren cedomonas y patógenos antiguos la ciprofloxacina también cubre cedomonas pero mayormente in vitro o sea no usamos mayormente ciprofloxacina solito para cedomonas usamos como una colaboración ¿ya? entonces no lo consiguen como cedomonas la leoffloxacina y esta viene en tabletas viene de 750 miligramos para casos de faringitis perdón de neumonía podemos dar cada 24 horas incluso ¿si? lo que pasa es que esto de acá se está usando actualmente en el medio como para tratamiento de faringitis ¿no? entonces obviamente todos estamos en contra porque la leoffloxacina es un fármaco muy fuerte demasiado y además se puede usar también para tuberculosis resistente por eso lo que hacemos con la quinolona es guardar el efecto para tuberculosis resistente ¿no? entonces gastar una faringitis es totalmente inapropiado no les recomiendo de ninguna manera usar esto ¿ya? pero en verdad alcanza buenas concentraciones séicas es utilizable para inflexiones sistémicas ¿no? como les estoy diciendo tiene escasa actividad contra neerobios o sea los que si tienen actividad sobre neerobios mejoradas son la moxifloxacina por lo tanto se puede usar muy bien como en el tratamiento de neumonías ¿no? sobre todo aspirativas también entonces la moxifloxacina es considerada una respiratoria muy buena ¿ya? y además de eso tiene una muy buena actividad sobre tuberculosis también es otro fármaco que les recomiendo siempre reservar porque más bien lo podemos usar para casos de tuberculosis multidroga resistente ¿no? ¿cuándo puedo usar ciproxacina leoproxacina en general pielonefritis con las típicas porque tienen urinarias complicadas ¿no? no tan complicadas en verdad por lo menos la levo de la cipro prosatitis también cistitis no complicada ántrax por inhalación ¿no? y obviamente cuando los antibacterios que son propios no son ponderados ¿no? por ejemplo la penicilina etcétera ¿no? entonces puedo usar para la sinusitis para bronquitis ¿no? puedo usar tal vez la leofroxacina etcétera ¿no? la leofroxacina así como la ciproxacina debe corregirse la dosis en insuficiencia renal ¿ya? para corrección de dosis ustedes pueden ir a up to day ¿no? para corrección de dosis up to day o pueden tener también la guía sanfo antibióticos ¿no? la guía sanfo de antibióticos ¿no? ambos pueden ustedes buscarlos y bajarse ¿no? hay métodos por ahí ¿no? para poder bajarse ¿no? sobre todo el sanfo ¿no? o a veces también venden en libritos ¿no? ustedes ahí pueden ver porque cada antibiótico tiene una corrección de dosis diferente en enfermedad renal ¿no? claro que teniendo en cuenta que ustedes van a estar en salud también no creo que manejen muchos de estos pacientes que se edalizan ¿no? obviamente ¿no? ¿no? esta filococola resistente a meticilina también podría ser ¿no? es probablemente resistente también a la ufros de acina ¿no? hay que tener también cuidado con la resistencia de la hechidilla coli ya les he dicho ¿no? pacientes médicos en los cuales hay mucha resistencia pues no usar ¿no? las quindolonas tienen el riesgo también de causar un cuadro es uno de los riesgos más importantes que se llama colitis endomembranosa ¿no? la colitis endomembranosa se debe a una a la destrucción de la flora intestinal ¿no? o sea los antibióticos estos antibióticos en paribular pueden destruir la flora intestinal y producir colitis endomembranosa con lo cual genera un crecimiento de otras bacterias quizás que digamos han estado ocultas o en todo caso no debería proliferar como el clostridium ¿no? el tratamiento obviamente es suspender exactamente inmediatamente ¿no? y la colitis endomembranosa se manifiesta como diarrea ¿no? diarrea es diarrea generalmente a veces con sangre ¿no? otro efecto raro es decir raro tendinitis o rotura de tendones ¿no? mayormente en ancianos ¿no? o sea pacientes que toman quinolona se le pueden causar rotura de tendones de aquiles por ejemplo ¿no? tendón de aquiles rotura de tendones ¿ya? esto está relacionado con la tendones y obviamente las relaciones de hipersensibilidad ¿no? puede dar enfedema shock anafiláctico etcétera la leofloxacina es una modificación de la ciprofloxacina lo que le va a permitir tener un mayor espectro ¿no? y como les digo acá la importancia mayormente es que la sedumona ¿no? la sedumona es una de las que quizás es moderadamente sensible y se puede escapar ¿no? pero las demás en verdad son bastante sensibles ahí ¿no? ha demostrado ser aquí en vitro frente a antirococos fecales estafilococobal como ustedes pueden ver acá es el tococo neumonia obviamente es el tococo piógenes ¿no? entreobaster clocara echevichia coli que ya hemos hablado la clebsiella que es un germen también gran negativo e incluso la higienela que es un germen la leuclosecina va bien en estos casos ¿no? en verdad va bien pero lo que queremos hacer como les digo es más bien se suspender para evitar la resistencia a tuberculosis ¿no? sinusitis ocasionada por el tococo hemófilo bronquitis aguda neumonías infecciones de la piel también así como la ciclo puede darse la leuclosecina infecciones urinarias etcétera ¿no? como les he dicho las quinolonas en general por favor en gestación están contraindicadas ¿ya? nunca den quinolonas leuclosecina leuclosecina en embarazadas ni lactantes ya es algo básico tienen que ustedes evitar ya dijimos que también ¿no? puede propiciar el crecimiento del clostridium ¿no? cuya toxina puede generar el cuadro diarreco llamado colitis edomembranosa ¿no? la razones a la cabeza es más frecuente son óseas vómitos es más frecuente diarreas cefaleas estreñimiento 3.1% y también pueden haber efectos raros ¿no? mareos insomnio dispepsia etcétera ya por acabar vamos a hablar de los aminoglucosios ¿no? los aminoglucosios son fármacos que son bactericías frente a vacilos gran negativos mientras que el resto de los antibióticos que se actúan inhibiendo las entes proteicas son relativamente llamados bacterios espáticos saben que bactericías es aquel que elimina la bacteria y bacteriosáticos lo que impide su crecimiento sin que eso quiere decir que los bacteriosáticos no sirven y los bacterios decían sí sino simplemente ese es su aspecto ¿no? los aminoglucosios también tienen su propia clasificación como ustedes pueden ver acá ¿no? tenemos a los aminoglucosios ¿no? que pertenecen a la familia de la estructomicina ¿estructomicina? canamicina y tenemos a la canamicina y a la amicacina que son los que más usamos familia de la gentamicina a la gentamicina a la ametilmicina por ejemplo y la familia de la amicina por supuesto a la amicina ¿no? que son los más importantes acá vemos por ejemplo un porcentaje de resistencia ¿no? esa es una cifra de Madrid ¿no? de España ¿no? como ustedes pueden ver acá en la Echerichia Colling no productora de beta-lactamasa y acá esa es la ble la ble tiene gran resistencia también ¿no? pero mucho más lo tienen todavía las que son sensibles ¿no? o sea la común y vulgar miren ustedes 90% es una resistencia incrementadísima ¿no? plebsiella ni qué decir proteus 91% o sea realmente la resistencia es muy alta ¿no? sedumona también tiene resistencia lo que pasa es que se usa bastante como coadyuvante ¿no? puede potenciar el efecto de algunas de algunos fármacos antisedumóricos como es por ejemplo el la cestazima ¿no? o el impenemper en general los amnioglucosios tienen bastante resistencia sobre todo en hospital ¿no? afuera como es de una comunidad ahí sí puede haber digamos un uso adecuado ¿no? indicaciones empíricas como les digo los amnioglucosios se usan en infecciones que se consideran resistentes bien difíciles de tratar ¿no? acá tenemos a la endocarditis como les dije en el yo séptico neutropina febril ¿no? infección respiratoria mayormente las que son asociadas a respirador o a fibrosis quística ¿no? porque tienen riesgo de tener sedomona no la neumonía común y silvestre ¿no? infección del trato urinario infección intradominaria mucho menos pero en infección intradominaria se puede usar ¿no? ahí tenemos todavía usos de la amicacina por ejemplo ¿no? o gentamicina intramuscular en infección urinaria ¿no? el problema son los efectos adversos como ahora vamos a ver ¿no? indicaciones específicas como tratamiento en la brucelosa usamos estreptomicina ¿no? aunque el tratamiento como ustedes saben acá de la brucelosa es en verdad perdón doxiciclina más rifampicina ¿no? ese es el tratamiento verdadero ¿no? pero una alternativa es usar en vez de rifampicina estrotomicina ¿no? tratamiento de gonorrea amebias etc en estos casos se puede usar de manera más o menos específica ¿no? el problema con los aminoilucosios son sus reacciones adversas ¿no? es el gran limitante y eso por lo cual nosotros tenemos otras opciones para usar en vez ¿no? pueden ocasionar nefrotoxicidad que suele ser reversible pueden generar insuficiencia renal elevación de queratinina y otra toxicidad que esta suele ser irreversible pérdida de la audición ¿no? por eso les digo de revalorizar los aminoilucosios porque hemos usado demasiados carbapenems y la resistencia a germines muy muy resistentes hospitalarios se está incrementando entonces por eso estamos volviendo a usar aminoilucosios para ir a y dicen también los expertos que estos eventos no son muy infrecuentes pero igual no les aconsejo de ninguna manera utilizarlos así por así ¿no? pueden dar también bloqueo neuromuscular dermatitis alérgica reacciones alérgicas rash cutáneo fiebre etc. pero sería mucho más raro la vancomicina como les digo el mecanismo de acción interrumpe el proceso formando un complejo para porción de alanina de alanina del peptido precursor de la pared celular ¿no? y por lo tanto evita su transferencia hasta la capa del peptido glucano bloqueando las reacciones de transpeptillación el bloqueo de la síntesis del peptido glucano ocurre en fase más temprana que es debido a la acción de las penicilinas la vancomicina como les digo mayormente utilizamos para el tratamiento de estafilococaburus que sean resistentes a la oxacilina o a la meticilina ya para eso mayormente para la estafilococaburus sensibles tenemos otras opciones para el tratamiento de estafilococaburus también usamos vancomicina enterococaburus fecali también es una buena opción son gérmenes que también mayormente son intrahospitalarios pueden causar diversos cuadros incluso infección urinaria o colonización también podría usarla para el tratamiento de estafilococaburus neumonias o estafilococaburus pero no siempre es necesario mayormente no es necesario usarlos ¿ya? el empleo clínico como les digo acá están endocarditis por estafilococco infecciones o sea sacatéteres infecciones de prótesis ¿no? endocarditis por estafilococco fecalis y pacientes también que sean alérgicos a la penicilina podemos usar ¿no? en este caso vancomicina ¿no? porque no comparten el grupo farmacológico así que no había ningún problema ¿no? mayormente es tratamiento como ustedes pueden ver de prótesis etcétera de muchas situaciones ligadas a estafilococco ¿no? por supuesto también celulitis relacionadas a infecciones pues resistentes ¿no? efectos secundarios reacciones sistémicas pueden causar fiebre escalofríos hipotensión es otro efecto tener cuidado pasarlo lento siempre mínimo en media hora idealmente en una o dos horas reacciones locales puede haber flevitis en el lugar de la inyección reacciones cutáneas hablamos del síndrome del hombre rojo ¿no? ocasionado por el flash alteraciones metológicas son mucho más raros neutropenia trombocitopenia autotoxicidad a nivel del octavo par también raro y en efecto toxicidad que también hay que tener cuidado que puede causar insuficiencia renal ¿ya? entonces este fárroco si relativamente no lo vamos a usar mucho en provincia mayormente les les sugiero como les digo usar lo que es las penicilinas los gérmenes ya son bien sensibles usar penicilina G usar penicilina G penicilina Bensatínica usar la ampicilina para casos de neumonía usar la ampicilina C para casos de faringitis sinusitis faringomidialitis etcétera ¿no? todo lo que es las infecciones respiratorias considerando neumonía también el uso de las sulfas mayormente reservarlo para lo que son las infecciones gastrointestinales celulitis urinarias usa las quinolonas como les digo mayormente para infecciones gastrointestinales para infecciones urinarias en mujeres sin factores de riesgo importantes y también podemos usarlo en infecciones dérmicas eso es lo que más ustedes van a usar aparte de los fármacos que se usan ya para lo que es X o sea metronidazol lo que es este doxicilina mayormente lo vamos a hacer en el gineco que es manejo de bueno eso ha sido todo de tratamiento antibiótico espero que les sirva mucho y también mucha suerte en sus células